¡Aquí junto al Faro empezó todo! Hace exactamente 20 años, ocho hombres y ocho mujeres llegaron al extremo sur del planeta para vivir una aventura hasta entonces desconocida e inimaginada. Con esos 16 participantes nacía el fenómeno que hoy conocemos como el Conquis, un fenómeno que dos décadas después vuelve a casa a la Patagonia Argentina. Esta vez son 34 los valientes que llegarán hasta aquí para enfrentarse a este desafío. Una vez más, el desierto, los bosques, la alta montaña, Tierra del Fuego y el Faro del Fin del Mundo serán el escenario de esta experiencia única. Entre ellos habrá viejos conocidos que regresan y nuevas caras que nacieron y crecieron soñando con la posibilidad de algún día poder estar aquí. ¡Aquí! 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 Es una experiencia única que estoy flipando. No me creo que esté viendo la puta Patagonia. Me meten en un tren que parece de Harry Potter con dos corderitos. Es como súper activos. Veis que los chicos amos todos. Y es que me emociono de verdad. Tengo que llegar en tren ya es una locura. Es una locura. Me encanta. Me encanta. Me parece un regalo de la vida. Me voy a decepcionarte psicólogo. Me dijo que me relaje. Me estoy toda loca. Así que por favor. Ya lo siento. Somos jóvenes pero eso significa que tenemos tirada todavía. O sea que... Todos jóvenes pues... Son los mejores. Equipazo. El mejor equipo que podía haber tocado. Con el equipo mixto muy contento. A todos aportamos un poco. Unas cosas uno y otros otro. Pero al final nos complementamos bien como equipo. Yo creo. Vamos. Un equipo chulísimo. La verdad que... Llevamos poco pero... Nos hemos unido muy bien. Mucha confinación. Y yo creo que trabajaremos muy bien como equipo. Veo fuerte al equipo y... Y a ganar. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Una nueva aventura está a punto de comenzar. Con muchas dudas pero una sola certeza que solo uno o una de estos valientes ondeará la icurriña junto a este faro al que hemos vuelto porque como cantaba Carlos Gardil, 20 años no hay nada. Así empezamos hace 20 años, así, justo en este tren, así empezó la historia del Conquis, hace 20 añitos. Esto es volver a la infancia, cuando éramos jóvenes. Eres el abuelo Cebolleta, cuenta historias. Faltan Juanito y Corta, me cago en diez. Tú ya aparecerás, no te preocupes. Juanito y Corta. Una y faltarás. Uno, dos. Ahora sí que van a ver estos, el Corta verdadero y el Juanito verdadero. No, 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 no. Conquisador verdadero, que no nos hagan yugurines. Que vengan guerreros, guerreros. En vez de tatuajes que vengan con pinturas de guerra. Guerreros ya hemos tenido nosotros. Que vengan guerreros de verdad, no con tatuajes. Y alzuelos en la nariz, no me jodan. Venga, vamos, sale un poquito. En la segunda ya sí estuvo Corta. Corta y el pobre Madina que se nos fue. Aupa, Aupa Julen. Te capi, eh? Mira, venga, quiso esconderte. Mira, fíjate. Yo creo que estaba aquí, eh? Ella aquí entran, como con mi la cosa no para con ella. Ya no, vau conmigo, pero nada. Eh, Gigi, está Durana. Durana no, no va a durar na. Está Blandana, hoy está Blandana. Dile, dile. Agrava esto. Dile, dile, dile que Durana. Durana no va a durar na aquí. Está jodida. Vamos a por ella. Durana. De a por todos. De a por todos. Un mensaje pa' Durana. Durana? No vas a durar na. No vas a durar na. Uy. Cómo te sientes? Me siento feliz, súper contento, con muchísima energía. Emocionada. Emocionada. Solamente puedo decir gracias por venir. Os amo, fans. Dale like. A ver, a ver, porque si empezamos aquí, como te he dicho antes, un lujo asiático, afecito, lo otro, el trenecito, paseíto, ¿lo que nos espera? Eh, años de acuerdo. No, no, yo no vine en el tren. Nosotros montaron a caballo. Pero bueno, sí, 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 es una gozada. La verdad es que es una maravilla. Sí, sí, sí. Porque antes, no nos esperábamos esto para nada, la verdad. Ya nos han sorprendido. Algunas hemos traído bikini y todo, o sea, imagínate. Para tomar eso en el Caribe. Sí, sí. Yo pensaba que me iba al Caribe, había traído maletes, pantalones cortos, no sé qué. Vengo aquí un viento, una lluvia. ¿Qué me pongo, tío? Menos para que me ha habido ropa, si no. A tope, a tope, estoy a tope. Sí, ya. Tengo unas ganas de empezar a competir, ver a los contrincantes. Que ya hemos visto algo por ahí. Tengo unas ganas que no pongo más, ya. Un equipo de la hostia, la verdad. Hemos hecho una piña increíble y a darlo todo, a demostrar. ¿O no, equipo? ¡Vamos! ¡Vamos! Patagonia es coming. Siempre he puesto ahí el objetivo de poder ser bicampeón como en Eko, ¿no? Puede ser. Pero bueno, al principio a disfrutar de la aventura. Una nueva ganadora. Una nueva ganadora. Una nueva ganadora. Y vengo bastante tranquila. Una Andrea renovada. Este año. ¿Más te gustaría? ¿Más te gustaría, tú? ¿Más más guerra? ¿Más más guerra, Andrea? Tú mételo. Yo estoy súper tranquila. ¿Sabes? Se venía súper zen. Para disfrutar. Ya he visto un par de ganas conocidas y motivao tú. Alegría de verles, ¿eh? Le he visto a Lobo. Le he visto a Lobo. Sí, sí. Yo motivao ya. Sí, sí. Es lo que nos separa el futuro. ¡Tomi a Lobo! ¡Lobo! ¡Asómate! ¡Ey! ¡Shifu! ¡Ok! ¡Suy bien! No sé con. No sé por qué no hay luz en el cielo. ¡ nomor otra! ¡SusLS 2024. ¡Final�� otra! ¡Te quiero, precioso! Vivimos una experiencia en el Caribe, ahora vamos a vivir en otro sitio, totalmente lo contrario, frío. Pero vivir esto es vivirlo en mi vida. El frío lo pasa a la media. Bueno, te tapas hasta aquí. Sí, todo el rato tapado, agobiado. Te metes al agua y no te molestas. Puro, puro, puro. Puro los que me fumo yo. Me van a ver mis hijos y me van a decir hermana. Hermana, claro, atrevida. Atrevida. El infierno llegará. Parece un infierno maravilloso, eh. En esto, los que van a sumarse a los verdes que sí que están en destapado. ¿Sí? ¡Guapos! Pues van a llegar como cubitos. ¡Eh! ¡IVA! ¡Verdad! 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 ¡vyCómo! ¡Verdad! ¡Verdad! Vamos en h 답veniendo con las gallinas, eh. Pues si la gallina no dura, la creza se come, ¿no? Se come todo, no me gusta. Se como hasta el pico, vio malo. ¡Vamos! ¡Los te queremos! ¿Sabes qué opción? Mi objetivo es... ¿Pero quieres que te...? ¿Lo hago bien? No, no, no. Mi objetivo es poder que esto sea fijo. Así que voy a ganar los 20.000 euros para ponerme más... Y el favorito, y el favorito. Eso es. ¿Dónde me los voy a poner? ¿En Colombia? ¿En Colombia? Me voy a ver la Lipo, me pongo el culo. Ay, es verdad. Y también quiero poner este culo. ¿Quieres ponerme más? Este culo parece LGTBIH. ¡Madre mía! ¿Cómo has dicho que éramos? ¿Nos burros? Cuéntame a ti, ¿el equipo de Seracuna? Una charata. Una charata, has dicho. Mira, mira, mira la mofeta, mira la mofeta. Aquí, mira la mofeta. Mira, mira la mofeta, que se comió una. Mira la mofeta. Mira la mofeta. ¡Esta huella, Capario! ¡Esta huella, Capario! ¡Esta huella, Capario! ¡La huella, Capario! ¡Había una nieve enorme, tío! Te lo juro, te lo juro, tío. Te lo juro, tío. Y uno para allá. Ahí vamos. ¡Eh! Preparaos si hay que saltar. ¡Eh, va, va, va! Que yo salto como quizás. Oye, ¿el otro? Si saltamos, si salvemos gallina y saltamos. ¿Eh? Si nos tiramos, nos tiramos. ¡Hombre! 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 Esto es el conquistador del fin del mundo. Episodio 1. ¡Hombre! Música Música Sangre frío, sangre frío y leña Hay que tener hambre, señores, salimos con hambre Salimos con hambre, vamos Música Empieza la guerra, señores, ¿eh? Empieza la guerra, va El presidente es colónico, no está contratado ¿Qué andan? ¿Qué andan? ¿Qué andan? ¿Qué andan? ¡La bata la fallina! Por favor. ¡El Marichalas! ¡El Marichalas! ¡El Marichalas! El mecanismo, el serro, el hombre. Elante nos lo cobrimos. ¡La delitos! ¡La delitos y la gana! Equipo de exconcursantes. Parece. Qué fuerte. Qué fuerte. Los que llevamos siguiendo esto, esa gente es increíble. Pero más potencia, no miedo, más potencia. Uy, Agoba, que se está mosqueando. Bien. La chavala azul se ha gustado. ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Me canta, carajo! Estamos fuera de ese sistema. Hacen caso, van a ser conquistadores. No hacen caso, pierden la oportunidad. ¿Entendieron? ¡Lo escucho! ¡Eh! ¡Bueno, mierda, no tan fuerte! ¡Eh! Con la gente estupando en el suelo. Vamos. Se están reteniendo, pero bien. ¡No, carajo! ¡Me toca! ¡Entre ustedes! Entre ustedes se elijan dos personas. Una mujer y un hombre. Entre ustedes. Tienen diez minutos. Se van a empezar a correr. Uno de pelo blanco. Otro, ¿quién es la de pelo blanco? ¡Ahí! ¡Vamos, vamos! Hay unos hombres enmascarados ahí, con pistolas. Se han llevado a dos. Parece que es un atraco. Parece un corderillo. Se han caído ahí en el suelo. Está ahí tirado, que lo han atado. Ahí, sentadito. Un hombre y una mujer. ¿Para hacer la prueba? No se sabe. Para mostrar el caballo. Supongo. ¿No? Yo, yo... No, yo... ¡Eleco yo! 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 Tiene que ser alguien... O sea, súper complejo. El peso. El de la actividad. El de la actividad. ¡Venga, va! Que te complemente tanto el chico como la chica. ¿Tú vas en el coche? ¡Venga, yo! ¡Eleco yo! ¡Eleco yo! ¡Pasa el tiempo! ¡A poco! ¡Vale, pues voy yo! ¡Leire! ¡Leire! ¡Se previene el tiempo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Leire y en eco! ¡Leire y en eco! ¡Bien! ¡Tú! ¡Listo! ¡Fuera! ¡Témenla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Las demás suben al tren! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos a ver todo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Que no nos roben las gallinas! ¡Está bien! ¡Qué importante! ¡Se salvó este! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba ¡Vamos, vamos! ¡Está con una hostia! ¡Ha puesto la rodilla en la cabeza! ¡Wau! ¡Está con una hostia! ¡Guerde que eres súper rojo, eh! ¡Colabón con esa roja! ¡Tienes todo rojo! ¡Tiene que no lo ha puesto la rodilla encima de la cabeza contra el sugerente! ¡Ay no! ¡Wau! ¡Wau! ¡Que loco! ¡Voy a decir cómo es! Nosotros estamos fuera del sistema. Mi nombre es Jack Braff. Bajen y ciendense. Si ya se merecen, hay control. Si no hay control, ya saben cómo les pasó a alguien. ¿Puedo ir ahí ya? Podemos ir junto a la gente, ¿eh? Claro, pero tú eres ligera. No es verdad porque tú a mí no me catalogas en ese punto. ¿Y tú a mí me catalogas como ese punto? Sí, claro. Lo que pasa es que son más fuertes cuando a ti te interesa. Cuando a mí me interesa, no. Cuando a mí me interesa, no. Si yo encima haya dicho que yo vengo de otro lado... Ahora no te parece que eres fuerte, ¿no? Pero igual para que no te nominen, sí. A mí me da igual. Si tengo que ir a duele, voy a ir, ¿eh? No tengo ningún problema. Te lo digo así. ¡Vamos! 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 ¿Qué le pasa a este? ¡Ginete! ¡Aquí ellos! ¡Que no baje ninguno! ¡Sentado! ¡Todo sentado! Vale, vale, vale ¿Te portas bien? ¿Tranquilo? ¡Mírame la cara! ¡Mírame la cara, dije! Dame tu palabra, como vas Tranquilo, entonces Tienen 5 minutos, a los otros le dimos 10 para elegir un hombre y una mujer ¿Quién eligen? ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Listo! ¡Listo! ¡Uno! ¡No es rojo! ¡Vamos, eligen! ¡No eligen! ¡Una mujer! ¿Qué mujer eligen? No, no, ya les he dicho, tío Les he dicho Hay una sensación de que hay que ir a recogerles a algún lado No van a hacer ellos una prueba los dos La prueba de todo el equipo Yo creo que la prueba En el primer día No, yo creo que la prueba Ellos Vamos a hacer prueba todos, yo creo Pero ellos van a tener un humor Este fundamental Yo creo que hay que rescatarlos Pues ojalá Yo creo que he elegido a Hugo Rocha y a otra persona No Yo sí, si hay que rescatarles Y si tienen que hacer una prueba importante, algo Claro, pero tú piensas eso, pero yo no pienso eso Siéndonos el primer día Hombre, a mí ellos no me extrañan nada ¿Suelo buscarlos? No creo Se están llevando retenidos a los rojos Se están llevando retenidos a los rojos Por ahora ¿Eh? A los azules ya han llevado dos A los azules ya han salido A los rojos ya han salido ¡Una mujer! ¡Una mujer! ¡Una mujer! ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Su madre también Escuchame ¿Quién elige? Listo Elijo yo Elijo yo A la una A las dos ¿Quién elige? Vamos, vamos, vamos ¿Quién representa al equipo? Que represente una Que eche un paso adelante ¡Dale! ¡Venga alguien! ¡Ya voy yo! ¡Hasta la otra! ¡Hasta la otra! ¡Arriba! 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Arriba! ¡Perdona alguien! ¡Gracias chicas! ¡Hasta la otra! ¡Hasta la otra! ¡Hasta la otra! Leire ha dicho ella Ha dicho ella Voy yo Leire ha dicho Andrea Leire ha dicho Si tú no quieres ir Ya voy yo Ah sí O sea Leire Una tía super valiente Directamente ha soltado O sea no sé Ahí podrías haber dicho Tu rana que iba Sí Pero se suponía que No has dicho nada Vale escucha déjame hablar ahora No hace falta que meta Resulta ser que Hemos hablado de que Iban a ir fuertes No lo has dicho tú Bueno la gente también estaba de acuerdo Pero bueno Lo que pasa es que Lo que pasa es que Pero cuando quieras No yo no me he cagao Yo no me he cagao No me he cagao A ver quién es fuerte y quién no También el ranking me tiene siempre abajo Y tú te pones arriba Entonces para que te nominen Rápidamente te pones como ha sido Como ha sido Y ahora hay una cámara y te pones así Yo Eres una falsa No tampoco No sé ninguna falsa Andrea No sé ninguna falsa Pero te estoy respondiendo bien Sí Andrea Pero estamos hablando Tú me has dicho a mí Que a ver por qué no voy yo Y yo te he dicho Que hemos hablado de ir fuertes Y tú obviamente en el ranking Nunca me has metido a mí De fuerte Y eso lo sabes Lo que yo puedo opinar de este equipo ahora mismo Ni idea Porque contigo no lo he hablado Pero me flipa Que haya de repente una cámara Y que te pongas en esta posición Cuando hemos tenido una pre-convidencia dos días Super bien O sea me parece increíble Lo pasa que estás yendo la verdad Es que me estoy poniendo nervioso Manu Vete de rodillas Voy de rodillas Coge la mochila ¿Y cómo vas a subir? Me ayudáis Me cago en la putación Tiago eres tú Sí Me cago en la puta Venga a tope Si esto empieza así ¡Vamos! 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 ¿Me podéis ayudar a subir? ¡No! ¡No te lo sigo! ¡No te lo sigo! ¡No te lo sigo! ¿Cómo no vas a confiar? ¿Cómo no vas a confiar? ¡Vamos! 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 ¡Gu 하면 dos! Un salón ¡Vamos! ¡Vamos! Vamo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Suéltame ahí! ¡Se calma! ¡Muyento! ¡Pxiño! ¡Nio! ¡Que calma! Ya esta, joder! ¡Vale! 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 ¡Mienta vacía la mano! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Estamos flipando aquí! ¡Hostia! ¡Qué le canta para mí! ¡Hostia! ¡Mira, mira! ¡Guapa, guapa! ¡Diferente! ¡No esperaba esto! ¡Ni de coña! ¡Increíble! ¡Joder! Ha sido un poco caótico. No sé quién ha dicho. Creo que ha sido una que más fuerte es más fuerte. Se ha tomado ya la decisión de qué mandara este a este. No, el elco se ofreció. Sí, no lo sé. El elco se ofreció. Yo le miraba el eco y le he dicho, ¿el eco qué? Y me dice, si queréis voy yo. Yo no os he apreciado, ha sido como estábais todos diciendo lo mismo. Y yo igual, viendo, viendo como que han cogido a la gente, la han apartado y no sé, me da la sensación de que como, no sé, caballos al oeste, como un rescate, ¿no? No sé, yo lo he visto un poco así. No teníais huevos a soltarme de aquí, ¿eh? No teníais huevos, ¿eh? A los nuestros no se les toca, a los rojos no se les toca, ya. Buah, buah, buah. He volado de ahí. Ya, mira, tío. No, que le han hecho una herida en la pierna, tío. Al caer, tío. El primer puto, el primer puto episodio, tío, que luego eso te jove para las pruebas. Va, te roja, tío, tío, eso. ¡Va, te roja, tío, tío! ¡Va, te roja, tío, tío! ¡Va, te roja, tío, tío! La verdad que parece que nos van a, nos van a secuestrar, no sé qué, tío. Igual el equipo nos tiene que buscar el equipo. ¡Va, equipo! ¡Va, equipo! ¡Va, equipo! Yo había rocas, tú. Me ha triangulado bien, ¿eh, tú? Yo, sabés, no me quería para serios, sabés, ¿qué hago? ¿Me haciendo serio? ¿Cómo se iba a pegarme con ellos? Loquísimo. 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 Me la suda, me la suda. No te dejo, eh. No podía respirar, chaval. Me cago en Dios. Se ha avisado que no podía respirar, te lo juro. Cuando te estaban cogiendo me he tirado yo contra ellos, ¿eh? Me cago en Dios. Me he tirado yo contra ellos. Me he tirado yo contra ellos, tío, mira lo que me han dado. Oye, a la maniñera, tú. ¿Te hago más allá en elegidos? ¿Te hago más allá en elegidos? Claro. ¿Nos quitaban el saco? ¿Eso lo tenemos? Sí, sí, sí. No me han vuelto, está ahí. ¿Qué querés? ¿Cuándo es el caso? ¿Cuándo es el caso? ¿Cuándo es el caso? Cante en un álbum en Vasco, a ver. Eh, cantamos el himno tuyo, el de beber, el de siempre. ¿El de siempre? ¿El de siempre? Vamos, cantemos. Queremos cantar, vamos. Vamos, a ver ¿eh? Arrozco, cantando. Bien ¿Vienes tranquilo? Arrodillado, arrodillado. Arrodillado, arrodillado. Elijan rápido una mujer y un hombre. Arriba a los otros, vamos. Y con buena suerte, vivan los bajos. ¡Vamos con todo, equipo! ¡Con todo! No les han hecho nada. Se han bajado, pero... Es que no me jodas. Son los putos duros y ya está, pero es que no me jodas. Verde. Verde. ¿Qué sois vosotros, las gallinas de dentro del tren o qué? Cagones. Los otros equipos han ido peleando, no te pelees con un bateo. Vas a hacer lo que quieran contigo, no te pelees. Hay que ser educados, amables. No estoy caliente ya, me cago en Dios. Me cago en Dios. Encima no paba más y no, que tardas en mi oliva. Tenía que haber ido fuerte ya de primera. Me cago en Dios. Me ju, tengo las pelotas ya. ¿Hemos dicho una? No, otra. Tampoco. Nadie quería. Pues premiad. Aquí, si no tienes confianza, mejor no vendrás. No, no está tan bien. Entonces, la decisión perfecta. Dos con confianza, adelante. Ha sido para que te has hecho dedicado en ir a casas donde la gente a decir que se le nomine o a Eneko Ayokin. ¿Yo? Sí. ¿Yo te lo he nominado? Tú has hecho eso. Tú has hecho eso. O eso es lo que a mí me lo han contado. ¿Vale? Ahora, cuando venga todo el mundo, si quieres, cuando venga todo el mundo y esté toda la gente, el que quiera que diga lo que ha visto o lo que ha oído. ¿Vale? ¿Vale? Es que me la pela Andrea. Yo hablo con quien hablo porque me llevo bien y en ningún momento a nadie le voy a decir que nomine a nadie. Pues lo has hecho. Vale. Pues lo que tú digas. Yo puedo hablar con quien hable. Igual que tú, puedes hablar con Eneko y con esto, si seguro que vosotros, vuestra piñita, tenéis vuestra persona que vais a nominar al primero en cuanto haya nominación. Y lo sabéis. Otra cosa es tú, que te lleves bien con ella y que te lleves con Luisito los tres y que comenteis y otra cosa es ir a donde otro grupo y a donde otro grupo a decir. ¿Qué grupo? Si estamos, que hemos estado todos así. ¿Cuántos grupos hay? Si hemos estado de lo... ¿Cuántos grupos hay? Es que estoy flipando. ¿Qué grupo? Me cae a mí siempre por hablar. ¿Pero qué grupo? Mucha gente de aquí piensa lo mismo que estoy diciendo. Lo que pasa es que yo, como le digo las cosas, al final siempre me cae a mí. Y encima mi nombre no ha salido en ningún momento de que iba a salir nominado. Pero a mí me fastida que se están diciendo ciertas cosas de ciertas personas. Y por ser sincera y por decir las cosas claras, al final me llueve a mí la comida. Pero si solo dices tú y nadie más quise. Muchos exconcursantes. Muchos exconcursantes. Muchos exconcursantes. Eso es. Vaca vieja. Vaca vieja. Vaca vieja. Vaca vieja. Alguno que ya igual... Vive más en el Conquis que en su casa. No, no. Alguno que ya igual... Bueno, igual le pasa factura a los añitos, ¿no? Ganas, eh. Gente que ya... Pues gente que ha venido ya cuatro o cinco veces a concursar y gana un duelo por programa o así, ¿no? Mierda. Joder. Y estos inflados yo no sé. Tati. Ya. Ya tenéis lo que tenéis. No sabemos qué vamos a hacer, o sea que ha sido aleatorio. Sí. No hay ningún criterio para decidir lo que se ha decidido. ¿Dónde es? Lindo destino lo depara. Conquistadores. Conquistadoras. Acercaos. ¡Vamos! 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 Bienvenidas. Bienvenidos al conquistador del fin del mundo. ¡Que gracias! ¡El Conquis verdadero! ¡Vamos! Una edición histórica, una edición especial. Bienvenidas y bienvenidos a la Patagonia Argentina. Uno de los lugares más hostiles, más bellos y como veis, más ventosos del mundo. Noto en huido que el viento se nota. Y bueno, esta edición 20 no podía empezar sin una bienvenida muy especial, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido? A ver, Eneko. Ha sido, nos vamos a cuchillar. Te han metido contra una piedra moratao. ¿Qué es esto tú? El Conki, a ti no te lo tienen que explicar. Lo primero, los equipos. Ya lo deducís, es obvio. El equipo azul, los piches. Más piches que nunca. El equipo Puma, un clásico del conquistador. El rojo. Y los más babies, los cóndores a defender. Babies, pero no inocentes. Exacto, huido, ya lo sé, que tú eres el rey de la resiliencia, que te tengo estudiado. Bueno, vamos a hablar con todas y con todos, pero veo caras conocidas. Bueno, Eneko, Eneko Banjorenbeke, ganador de la primera edición. Eras un baby aquí, yo también. Ganador de la décima. Dos y curriñas. Y vienes a por la tercera. Cuánta locura tiene esta cabeza, ¿eh? Madre mía. Pero la mayor locura, perdóname que te lo diga, es exponerte desde el minuto uno. Sí, pero bueno, oye, hay que dar un paso adelante. La gente no quería presentarse para venir aquí y hay que tomar los galones, como dice uno, ¿no? Lo lógico siempre se dice y todos me han dicho, escóndete, escóndete. A ver, equipo Piche, primeros momentos de convivencia, porque hay lo que hay ahí dentro, ¿eh? Sí. ¡Leire! Hemos sido bastante bien, la verdad, ¿eh? O sea, bastante... un grupo charanga le llamo yo, pero vamos a darlo todo. Cada uno es de su madre y de su padre, está claro. Pero lo bueno es que nos conocemos todos y sabemos de qué pie cogeamos, así que... Te veo muy diplomática. Bueno. Mucho, pero que mucho. Bueno, equipo Puma, pareja, miembros Pochi, Ané, Caixó, Eta Lagoa, ¿qué tal todo? Son aquí, la verdad. ¿Vosotros también? No sé, ¿os habéis expuesto o ya ha sido elección de todo el equipo? Sí, yo he sido el primero en decir que es mi equipo que vengo y no sabía lo que había que hacer, pero si había que competir, vengo a por todas y he dicho, voy yo el primero y a todo. O sea, se puede decir que habéis venido un poco calientes, ¿no? Porque en el asalto estamos diciendo un poco que ha pasado algo que os ha puesto bastante gori, como se dice en misquera. Yo he intentado resistirme y al final me han acabado pisando el cuello, la cabeza y de todo. Sí. Pero bueno, es lo que hay. Bienvenidos al Coquis, frase mítica y si han podido con una fuerza de la natureza como yo. Bueno, lo importante es que ahora saques toda esa fuerza, en el momento de la verdad. Cóndores, vosotros habéis nacido sin conocer esto, la Patagonia, habéis oído a los haitas, a las amas, a los haitites, a monas, ¿y ahora qué? ¿Qué estáis todavía? ¿Que no articuláis palabras? Joder, es que hace un frío. Como compitáis igual que habláis. No, no, joder. Desde chiquis. Bueno, ver los programas no los veíamos, pero ahora alguno hemos visto. Aparte yo, Patagonia era un sitio al que tenía un chincho de la hostia de ir. Porque es que solo hace falta ver lo que es y nada, pues… Bueno, habrá que ponerse un poquito serios. Empieza el Conquist y empieza ya. El Conquistador siempre sorprende. ¿Qué quiere decir esto? Que esta edición 20 no va a ser nada menos. Aquí no estáis todos ni todas. ¿Por qué estáis vosotros aquí? Porque vais a descubrir ahora mismo cuál va a ser la segunda sorpresa, ¿no? Pues sí, vais a competir en un juego Duel. Esto significa que, obviamente, alguno de vosotros o de vosotras va a abandonar la aventura aquí y hoy. Como parejas vais a competir como tales, tendréis que decidir que la pareja perdedora elimine a uno de sus integrantes. Aquí, hoy y ahora, se acabará el gran sueño por el que habéis luchado, soñado, por el que os habéis preparado durante tanto tiempo. Algunos durante toda la vida. Por tanto, pensad bien y empezar a meditar bien lo que significa este juego Duelo para vosotros, por todo lo que habéis trabajado y sufrido para venir aquí, Lu. Os vamos a dar como la decisión es capital, entiendo perfectamente que en la cabeza ahora os estarán circulando muchas cosas, que os retiréis a un lugar un poco más apartado, por parejas que podáis hablar tranquilos, pumas, cóndores y piches, y a la vuelta nos trasladáis vuestra reflexión. Mi cabeza no está irme y tampoco quiero que te fallas tú. Yo que te fallas. Adiós. Vale, Yago va, ¿ane? ¿Pumas? Ánimo. Nos sigamos a ganar, nos vamos a echar a uno de estos, a tope. A mí no me echan el primer dinero, yo soy por ahí. Leire, en eco, pensadlo bien. No nos podemos ir ninguno de los dos para casa, así que tenemos que ganar, sea como sea. O sea, yo no estoy mentalizado para ir a una casa, ni mucho menos, y pienso que tenemos muchas capacidades para ganar, sea lo que sea, es que no le importa. Lo que hay que hacer es perder, eso está claro. O sea, se han dicho que hoy se va uno a su puta casa. Entonces el equipo perdedor, el equipo ganador, elija a uno de los que estamos aquí, del equipo de los perdedores, que se va para casa. Si ganamos y pierden los verdes, se va el tío, fuera. Y si no, le echamos al campeón y tomamos burro. Que no, que no, que no, que no. Que no que sí, o sea, digo, ha muerto el tío, que no se puede dar un hombre así porque sí. Porque no he vivido nunca la experiencia de la Patagonia. Desde pequeña había visto la aventura de la Patagonia y siempre ha sido una pequeña espinilla que tenía. Y nada, me gustaría llegar hasta el final. Escucha, escuta, 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 escuta. Mis en el grupo. ¿Qué? Cinco tíos, seis tías. Bueno. ¿Cuántos perfiles hay como tú? Pocos. Como yo, tienes a Lele, tienes a John, que es una puta máquina. Lele tiene facultades que tú no tienes. O sea, que tú tienes facultades que Lele no tiene, perdón. Es que no hay que ir pensando en que nos vamos a ir. Es dar un nombre, pero porque hay que darlo. Es que sí. Porque dicen las normas. Y luego nos vamos a ir. Pues me voy, tío. Será bicampeón del Conquis, pero no tiene... Sí, sí, ya está. Está más mayor, los verdes, los veo bastante verdecitos. Todavía, o sea, que podemos darle caña. Tenemos fuerza, ¿vale? Sí, sí, sí. He dejado un par de años desde que he sido padre y al final, pues, por mi hijo me han convencido y he dicho, hay que venir y dar el callo. La veinte, última que voy a venir, así que quiero disfrutarla a tope. Como va a ser la última, pues, ya esta va a ser mi retirada. No quiero que sea retirada en el primer programa. Mi carácter ya lo sabes, Leire, que te quiero un montón. Ya nos conocemos. Pero yo no voy a dejar a nadie. Yo, si me tengo que retar contra Leire, me retaré a muerte. Pero vengo con unos objetivos. Es aguantar lo máximo posible. Y desde luego que el primer día, si me tengo que ir, es porque me ganan. No es porque yo ceda voluntariamente. Y ya le entiendo que quiera ser su aventura en Patagonia por primera vez. Pero bueno. Y que yo no me quiera ir. Quiero tampoco. Que ya está. Que no, que es que yo... No, no, no. Te quieras tú. Que no. Ay, que no se va a ir a Rodrigo Real. Que no. Ya está, tío. Mira, te vas... O sea, me voy yo. Vale, que no se va a ir ninguno, hostias. Pues eso. Hay que dar un nombre. Pues no es mi nombre. Yo voy a mi casa. Joder. Lo sé. Con todo, eh, tío. Y todo. Me da pena, tío. Te lo jure. Tío señor, me voy yo a la casa. No, no, no. También hay gente que ha ido a personas a... Pues eso es lo que te estoy diciendo. A mí me ha llegado información de que hay gente que se ha dedicado en la pre-convivencia a ir a las casas a decir vamos a mirar a este y vamos a mirar al otro. Pues eso, tío. Al final yo, es que me tocan los huevos. Me tocan los huevos. Me tocan los huevos que luego la gente... No, yo. Tú, tienes que ir tú. Es que, qué cobarde, ¿no? Qué cobarde, no, tío. Te huevos a ir tú también, hostia. Qué pasa, que aquí la gente uno tiene que dedicarse a sacar la cara a todo el puto equipo a luego ir al puto duelo y luego irse a su puta casa. Hostia, macho, tío. Que ya nos conocemos todos. Andrea, se ha cagao. Se ha cagao. Venga, tía. A la hora de dar por culo no se caga. Venga, coño. Qué cojones, ¿dónde estás? O sea, ¿qué vienes? Ya está, tío. Hostia. Y a la teca. Siempre. Llega a la teca. A la tecla. En fin, pues es lo que hay. Yo creo que realmente la prueba va a ser nosotros liberar a ellos. Que la prueba la vamos a hacer nosotros. No, no es ningún problema. Simplemente que hubiera sido mejor que lleven a personas que quizás en una prueba de resistencia no vayan a rendir o no vayamos, me puedo incluir, ¿sabes? Y que aquí esté precisamente Ane y Yegova, que son personajes fuertes en este equipo. Yo creo que les van a tener que buscarlo, sí. Algo así que o ellos van a tener algo o van a estar sentados y con la boca cerrada o así. No sé, no sé, no sé. Ojos tapados. Ojos tapados también. Están secuestrados. Esto nos queda liberar. Vamos a empezar por la decisión de los más jóvenes, de los dos representantes del equipo de los cóndores. Lo primero es decir que no... Anunciar la... Que no me parece justo ni hostias, ¿eh? Vale. Eso es lo primero. A partir de que desde ya dar un nombre sin haber hecho ninguna prueba ni hostias y... Pero bueno, ¿qué hemos decidido? Que me voy a ir yo. No. No. Que te va a ser no. Quiero haceros un apunte, perdonad. Lo he decidido. Perdona. Vais a competir. Sí, sí. Esto no es una decisión tomada a la línea. Vais a competir. Los perdedores aquí, como en cualquier otro duelo de los próximos capítulos, saben lo que viene. Dando simplemente un nombre, pero que aún así a nadie le gusta ponerse en riesgo. No, claro que no. Pero ya sabéis cómo es la aventura. Entre tú y yo, si perdemos, ¿quién se va? Está aquí. Como quieras. Te dejo elegir a ti. Te dejo elegir a ti. No, te dejo elegir. Te dejo elegir. Me da igual lo que hay. Elijas tú. Yo me quedo. Lo que tú quieras. Lo he hecho. Si quieres, me voy yo. Tío, somos un grupo muy majo. He cogido un mogollón de cariño a todo el grupo. Quiero que lleguen lejísimos y creo que guitarra es un pilar fundamental. Me encanta estar aquí. Es mi sueño desde chiqui. Me dolería un huevo irme. Has tomado la decisión y la sostienes. Correcto. Vale. ¡Pumas! Pues nosotros en principio pensábamos que el equipo ganador era el que elegía al perdedor del que se yo. No habíamos entendido bien. No habíamos entendido que teníamos que elegir entre nosotros si perdíamos. Entonces la decisión se la dejó a ella. Pues tenéis que decidirlo. Hay que estar atentos a las explicaciones. Además hemos decidido. Ha decidido ella y ella es la que ha decidido. Tú, Pochi. ¿Por qué? Mira, como lo he hecho allí me he prestado voluntaria y creo que lo estoy haciendo mismo. Evidentemente no me estoy menospreciendo yo a mí misma porque yo sé de sobra lo que tengo. Pero viendo a largo plazo creo que Yagoa puede tirar más. Es una guerrera y no nos vamos a ir. Aquí los vamos a apuntar. Pochi, eres una mujer fuerte. Eres una mujer que ha pasado para delante. Lo sé, claro que lo soy. Una guerrera de la hostia. Tanto en el equipo Condor como en el Puma os habéis elegido tanto Ari como Pochi. Son dos chicas. No, no. Sí, pero me voy a quedar. O sea, no tengo ninguna duda de que me voy a quedar. Ya está. Vamos a salir de dudas porque efectivamente de momento dos mujeres y llegamos al equipo Piche. No lo hemos decidido. Perdona. Hemos decidido que no quieres ninguno, así que habrá que echar la suerte. No. Siento comunicaros y a vosotros, que sois los que más conocéis el programa, parece sorprendente que tenga que hacerlo así, que tendréis que traer una decisión razonada y que si no la habéis traído, pues la tendréis que tomar ahora. ¿Quién es la persona que en caso de quedar tercero se va a casa? Mira, ninguno queremos. Estamos preparados, ¿no? ¿Eh? Estamos preparados, ¿no? ¿Eh? Ya voy yo, da igual. ¡Lady! ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué vamos a dar aquí? ¿Una vida entera? Pues entonces una, dos y tres mujeres son las que se exponen en este juego duelo. Bueno, pues vamos a proceder igual con la prueba, ¿no? A por ello, Lour. A ver, hay tres troncos sumergidos, ¿vale? Bajo el agua. Cada pareja tenéis un tronco. Tendréis que trasladarlo a vuestro caballete, ponerlo fijamente y cortar serrando una pieza de troncos, como máximo unos diez centímetros. No se puede romper. El equipo que lo haga primero será el ganador. El segundo llevará a su equipo al cambiamento pobre. La chica de la pareja que ha perdido el juego duelo, pues tendrá que irse a casa y abandonará esta edición 20 tan esperada y tan especial. ¿Se le puede ayudar cuando saque el tronco, subirlo los dos y todo eso? Sí, todo, claro. Vale, vale. Es un juego de pareja. Tiene el agua los dos, ¿no? Vale. Sí, vale. ¿Puede entrar uno únicamente? Eh, vosotros veréis. Bueno, vosotros sabéis lo que hacéis. Muchísima suerte. Porque yo creo que está claro. Ir a prepararos. Pensad en cómo queréis situaros. Primero los azules. Muy hondo esto. Muy hondo esto. Pero para sacar un puto tronco, tanto que sale el tronco. Que nos metemos los dos. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Hay que buscar porque igual uno no encuentra. Buscamos por diferentes sitios. Vamos a un lado, al otro para el otro. Y en cuanto lo encontremos vendrá con una tira azul o algo que es nuestro tronco. A casa lo tengo súper claro. Y... Es que... O sea... O sea, es que no, no. O sea, no hay otra. O sea... Aunque me den una hipotermia. O sea, me da igual. No, no. Lo que no está escrito hay que darle. Jochi, ¿sigues pensando que es buena decisión? No es buena decisión, evidentemente para mí. Porque yo estaba súper ilusionada de venir. ¿Estás? Estoy. Tienes razón, estoy. Pues a por ello. No sé cuánta dificilidad tendrá, eh. Escúchame. Podríamos hacer los dos todos. Los dos metemos... Los dos cintos que hay en el agua parece que han metido agua. Así que te voy a buscar en los cintos. Vale. Tú busca por la zona de cerca. Vale. Y en el caso de que... En el caso de que te tragas un grito de la hostia. Y si ves el cintos no es de un color ni lo saques, eh. Ahí se queda y que le den por culo. Y después lo hundes. Cóndores, olvidaros del frío. Ya sé que es fácil de decir en mi posición. Pero hay que echar el resto. ¿Entramos a la paz? Estamos. Vale. Y yo diría... Pues tú sí quieres ver dónde vas. Esto es la rodada esa. Y yo voy por el plan. No, no. Es en abanico, eh. Pues tú vas a uno, yo voy a otro. Hola. Y ya está. Pero es que si solo hay una marca tienen que estar ahí los tres, por favor. Algo de guerra. Algo de guerra. Algo de guerra. Nos lo van a poner difícil. Son unos putos perros viejos. Hay uno con una trompeta que igual... Están viejos ya, eh. Estos son ya viejos. Estos exigados, ¿sabes? Azules... Azules en el ojo. Mira, esto... Tomás por culo. Como las balas. Ya pasó, déjalo. Es que pasó de nada. Ya estáis aquí a la primera de cambio, tío. Pues que no, pero... Yo de verdad que es que no quiero discutir con nadie, tío. No, no, vosotros no. En plan de... Yo no lo veo. Yo creo que... Pero igual vosotros lo estáis viendo también. Igual me estoy confundiendo. Igual ahora tienen que hacer la pedazo prima de la hostia. Colgar algo. Y es como... Buah, chaval, ¿sabes? Ellos tendrán experiencia, pero a nivel físico sí que somos bastante potentillos. Y que no tengamos experiencia tampoco quiere decir que vayamos a hacer todo mal. O sea, también nos adaptaremos como todos y yo creo que haremos bien. Los verdes están muy verdes, ¿vale? Ya está. Van a durar dos telediarios. He visto a una con el pelo así de colores y a otro un pipión, ¿o qué tal? Nada. No tiene nada que hacer. Niños pijos. Ya está. No tiene nada que hacer contra el equipo rojo. El equipo rojo es el equipo. No es el equipo rojo. Es el equipo. Y vamos a por todas. Otra estrategia es meternos los dos en el agua. Buscar, buscar, buscar. Buscar el tronco lo antes posible. Aunque los dos pasemos frío, creo que tenemos más posibilidades de encontrarlo más rápido. Eso es. Pensando lo primero en nosotros y luego en el equipo. Ya está. El equipo... Luego nadar los dos, tirarnos a nadar y el primero que llegue. Da igual cogiendo los dos. Da igual. Primero le marcamos en recto y luego cuando ya esté un poco con muesca tenemos que hacer como un poquito hacia abajo. Vale. Hacia abajo. Eso. Para caer ahí cerrando más. Vale. Pero 10 centímetros han dicho para cortarlo, pero ¿cómo? 10 centímetros. Pues lo que vamos a hacer, a ver si alguien se confunde, la gente igual pone un tronco y corta por la mitad. No, nosotros vamos a cortar un extremo. Un extremo, una tronza de 10 centímetros como máximo. Ya está. Vale. Sí, con una ya está. Me ha rayado lo de máximo 10 centímetros. Si te pasa es que... Pero no, que eso da igual. Esa da igual. La cosa es no cortar un cacho así. Se calcula fácil. No sé. Yo a... No sé cómo se llama la chica. Ari... ¿Puede ser? Ari, sí. Ella, Ari se llamó. No la veía... No sé si ha sido decisión de los dos que se vaya ella, pero no la veía muy... Convencida. Sí. Muy convencida. No sé. ¿Por qué no te vas? Es que para qué vamos a pensar. Para qué vamos a pensar. Hostias que no van a pensar. Mientras no nos eliminemos nosotros, que se elimina el que quiera. Nos da exactamente igual. Queremos volver nosotros. Lo demás no se va a nadie. Pues me encantaría ver a la gente que... Pues eso, los que se dedican a esto un poquito. Lobo también que corta con la guadaña y con todo. Igual hace muy bien este tipo de pruebas. Durana que pilla piedras. Durana. Hombre, Leire sí se ha ofrecido voluntaria y le honra mucho. A mí me ha dicho Joaquín y esta gente, oye, vas tú, vas tú, vas tú. Pero Leire tenía ganas, claro. No se preveía esto. No, ganas no. Nadie se ofrecía y estaban ahí. Que nos teníamos que ir. Que es el cóndor, el mayor depredador, ¿no? De Patagonia. Pues ahí está claro. Nos vamos a comer con patatas a esto. Y eso que venían dentro del tren, ¿eh? Nosotros en fuera chupando frío. Ya, eh. Vaya, eh. A los chiquis. A los chiquis, los pringados. Los rojos parecen como más sendosos. Y si ves a alguno del otro equipo, eso ni lo cojas, ¿eh? Lo hundo. Y además, disimula. Tú disimula. Claro. Aquí hay que ganar. Si los veo, lo hundo. ¿Y encuentras otro? No, no. Porque son exconcursantes, saben de lo que va y saben cómo se juega esto. Si hay que hacer cositas para ganar, pues se van a hacer. Sería un puntazo mandar a los listillos para el muy pobre, ¿eh? Que los chiquis vayan, que los chiquis vayan al muy rico. Los listillos, los azules. Todos. Han venido ahí echados, echados todos los ratos, lucitos, caras, prepotencia. Los verdes, no sé, la presentación casi ni han hablado, entonces tampoco sabemos mucho. Los pobres, yo creo que como son más pipiolos. Hombre, si el tronco pesa mucho, pues son más delgaditos también. Sí. ¡A la visión! ¡Uy! ¡A la visión! ¡A la visión, tía! ¡A por ellos, che! Los pumas van a volver más fuertes que nunca, os lo digo. ¡Vamos, pinche! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Conquistadores, acercados! ¿Sabéis lo que hay en juego? En este primer juego-duelo del Conquist 20. La primera prueba de la edición 20 empieza en 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya va! ¡Al agua! ¡Vamos! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Cada uno tiene un tronco de su color! ¡Vamos, Ali! ¡Barre! ¡Barre en círculos! ¡Mira pa' allí! ¡Mira pa' allí! ¡Ale! ¡Ale! ¡Pon grande! ¡Joder! Bueno, esta es la parte menos complicada, o sea que aplicaros porque luego viene lo gordo. ¡Pumas! ¡Pumas! Ochi, parece que ha localizado el tronco de los pumas. ¡Ahí! ¡Eneko! ¡Acaba de coger una concha! He encontrado primero los dos de ellos, tío. ¡Corre! ¡Es todo grande, ¿vale? ¡Venga, va! ¡Vamos, Ali! ¡Va! ¡Vani, busca! Ochi, Yagoba, tenéis que comprobar que es vuestro tronco, ¿vale? ¡Es nuestro, es nuestro! ¡Leire! ¡Vani, va! ¡Es un tronco enorme! ¡Piches! ¡Parece que han localizado el azul! ¡Hostia! ¡Eneko, Leire! ¡Es el azul! ¡Azul, azul! ¡Correcto! ¡Eneko por aquí! ¡Dos, va! ¡Dos, va! ¡Dos, va! ¡Dos, va! ¡Cóndores, ánimo! ¡Hay que localizar el tronco! ¡Vamos! ¡Tiene que estar aquí! ¡Busca, Leire! ¡Busca, Leire! ¡Saben bien cómo es! ¡Es un puto bicho! ¡Vamos, Dani! ¡Busca! ¡Eche ganace, Ti! ¿Lo puedo sacar a ti? ¡Sí! ¡Vay! ¡Vale! ¡Es enorme, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tronco aparentemente localizado! ¡No, Uy Dobro! ¡Es el verde! ¡Vamos! ¿Qué pocos de grande es esto? ¡Es enorme! ¿Aquí? Los piches ya están aquí, ¿eh? Vamos, ¿eh? ¡Uma! ¡Seráis los primeros! ¡Venga! ¿Qué pasa, Uy? ¿Qué pasa con el tronco? ¡He matado! No tienen fuerza. ¡Vamos, cóndores! ¡Vamos, Uy Dobro! ¡Vamos! ¡Está la pelea abierta! ¡Los tres tenéis localizado el tronco! ¡Venga, Ar! ¿Y empujándonos? ¡Venga, Ari! ¡Ya está, ya está fuera! ¡Vamos, piches! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Aquí tiene otra! ¡Una, dos, tres! ¡Dale! ¡Dale! ¡Venga! ¡Una, dos! ¡Dale! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Quita, quita, quita! ¡Pumas, también estáis aquí! ¡Pumas, ya está! ¡Pumas, cuya! ¡La goba! ¡Venga! ¿Quieres que deshacer, Ari? ¡Una, tres! ¡Dubla! ¡Dale! ¡Una, dos! ¡Venga, dale! ¡Vamos, Eriko! ¡Vamos, Ari! ¡Cuidado! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Vamos, Chiyagoba! ¡Vamos! ¿Hay que ponerlo de pies? ¡Piedad! ¡Sujétame de aquí! ¡Quieta! ¡Sujétame de aquí! ¡Tiro de ahí! ¡Tiro de ahí! ¡Va! ¡Vamos, eh! ¡Sujétame de ahí! ¡Va! ¡Vamos, eh! ¡Sujétame de ahí! ¡Para que me lo levante! ¡Va! ¡Una, dos! ¡Va! ¡Va! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Jolaba aquí! ¡Apa, Yagoba! ¡Vamos! ¡Apa, yagoba! ¡Va! ¡Ahí hay que sacar la energía y la mamá de Che! ¡Va! ¡Va, va! ¿Qué pasa, Eriko? ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Va, va! ¡Va! 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 ¡Ayúdame abajo! ¡Va! 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 ¡Vamos! ¡Tira! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dos ya! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Espuja! ¡Vamos! ¡Va! ¡Lo caemos arriba ya! ¡Vamos! 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 ¡Desde aquí! ¡Desde aquí ven conmigo! ¡Que se me cae! ¡Descansa! ¡Vamos Ari! ¡Va! ¡Está bloqueado! ¡Está bloqueado! ¡Está bloqueado! ¡Hay que poner! ¡Venga! ¡Muy bien Pareja! ¡Vamos! 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 ¡Venga Pumas! ¡Que casi lo tenéis! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Míralo para aquí! ¡Ahhh! ¡Venga Pareja! ¡Estáis ahí! ¡Es muy bien! ¡Habéis remontado! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Estea! ¡Ya va! ¡Puja! 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 ¡Vos! ¡Recordad Pumas! ¡Que tenéis que acordar una franja del tamaño equivalente a la cinta del lado de fuera! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Venga! ¡Ahhh! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Para arriba! ¡Mete rodillas! ¡Ahhh! 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 ¡Qué pasa el eco! ¡El dos veces ganador del conquis! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aguanta! 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 ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga un poco más! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ay, que aguantar ahí! ¡Des delante! ¡Te lo tengo! ¡Tengo! ¡Des delante! ¡Una! ¡Dos! ¡Eney con los cóndores se pueden poner segundos! ¡EH! ¡Pap! ¡Des delante! ¡Fat! ¡Cuidado el brazo, Ari! ¡Vamos, Pumbach! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, Pumbach! ¡Venga, venga, venga! ¡Ven aquí conmigo! ¡Va! 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 ¡Tengo las manos congeladas! ¡Tengo el cuerpo! ¡Ahí, ahí! ¡Espera! ¡Ahí está! ¡Eso es, pareja! ¡Muy bien! ¡Ya está, ya está! ¡Vale! ¡Restiramos! ¡Vale, muy bien! A ver, el corte tiene que ser del ancho de la cinta verde, ¿vale? ¡Se los va, tío! ¡Hay que levantar! ¡Va, va! ¡No tenemos que echar tanto hacia ti, hacia mí! ¡Se dobla, vale! ¿Estás bien, de brazo? ¡No, se va, se va! ¡Vamos a cortar! ¡Esto es muy gordo, tío! ¡Venga! ¡Es que me la pena, tío! ¡Que me muere de frío! ¡Que me da igual! ¡Hay que subirlo! ¡Vamos, pinches! ¡Vamos! ¡Que falta un mundo aquí! ¡Los dos para arriba, no para adelante! ¡Venga, ahora! ¡Ahora! ¡Coger línea! ¡Hacer guía! ¡Suave! ¡Hacer guía, va, eh! ¡Y mete la rodilla, eh! ¡Venga, Eneko! ¡Vamos, Leire! ¡Vamos, ahora! ¡Ahora! ¡Mete la rodilla! ¡No, no puedo! ¡Solo no puedo levantarlo! ¡No puedo, tío! ¡Venga, otra vez! ¡Hay que apoyarlo más cerca! ¡Cuesta de cojones, eh! ¡Eso! 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 ¡Va! ¡Eva y yo! ¡Va! 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 ¡Ayúdame! ¡De luego! ¡Vaas! ¡Va! ¡Va! ¡Ven así! ¡Va! ¡Va! ¿Puedes? Ayúdame, ayúdame! ¡Va ver eso! ¡Va! Venga, ¡venga! Júgeta, ¿eh? ¡Sí! ¡A ver, venga tio! ¡Vola posso! ¡Dos! ¡Va! No caiga. ¡DK! ¡Que no entra el tronco, hostia! ¡No entra! A ver! Venga, venga. Impinches, cabezos! Esto es más gordo que este lado. ¿Qué quieres subir? ¿Ese es? Bien, eso es. Bloquéame. Sí, pero no. Bloquéame. Constante. No hay prisa. Ahí ya hemos pillado el pilón. Muy buen ritmo. Muy buen ritmo. Esa es la clave, la coordinación. Perfecto, venga, va. Coge aire y recupera. Queda mucho, tranqui, queda mucho. Es que solo no puedo. Me tienes que ayudar. Para aquí, para aquí. Sin relajar. Ahí, coge aire. Tranquila. Vamos bien, pero sin perder la atención. Ponte chamarra. Quítate la ligra y pon chamarra. No sé, me la he mojado. Venga, con corres. Ahí. Sin pobreza. Te voy aquí. Vais bien, vais bien. Estáis ahí. Vais bien, vamos, vamos. Vale, vale, vale. Vamos. Cierra el chamarra. Cierra el chamarra. Son dos segundos, va. Vale, ahí está. Venga. Vale, vale, vale. Sin desesperarse, ¿vale, Iago? Sí. Estáis ahí, Iago? Sí. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Venga, 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 pareja, venga, va. Una, arriba, eh. Dos. Va. Venga, Iago. Una, dos, arriba. Arriba. No. Tendréis que apretar, eh. Vamos, va. Estamos los dos ya en el campamento Ali. Vamos, eh. Por llevarlos al campamento médico. Vamos. Eso es. Vamos. Muy bien. Ahora. Hostia. Es que me parece. Es que es raro la hostia. Sácalo. Es que se resbalta el patate. Lo que hay que hacer, aparte de hacia aquí, hacia arriba. Ya. Respira. Venga, va. Respira, coge aire. ¿Cómo dices? Coge aire, mete las manos aquí dentro. Vete las manos en la tripa. Caliente. Voy a cerrar. Estoy bien, estoy bien. Va. Sí. Va. Me enfuse. Vamos, mira. Perdí a Inda. Ya está la mitad hecha. Cuando estemos aquí, con cuidado, eh. ¿Qué quieres cambiar? Venga, Iago. Venga. Venga, venga la cuchilla. Está bien. Venga, tía, Ané. ¿Qué? Tú corra. Venga, pareja. Venga, eh. Coordinación y a tope hasta el final. Venga. Ya lo sé. ¿Qué quieres que le hagan? Venga, que tenéis ahí la izquierda, hombre. Tres, dos, uno. Va. Tienes que... El problema tiene que subir para arriba. Ánimo. Hacia arriba. Sí, eso es. Va, va, va. Sismo, ritmo. Muy bien. Una. Ahora. Ahí está. Va, tira. Muy bien. Cuidado que no se rompa. Venga, va. Eso es. Cuidado que no se rompa. Escucha, eh. Cuidado, sí. Con cuidado. Ahí. Vamos, Kuma. Vamos, dale hostia. Pasa aquí. No sé, tío. Estás asca. Venga. Con cuidado, eh. Claro. Vamos a meterlo un poco más. Vamos a meterlo un poquito más. Va. Venga. ¡Ah! Gracias. ¿Bien de fuerzas? Sí, sí, va. Una. Dos. Chicos, muy bien, eh. Este es el ritmo. Este es el ritmo. Lo estamos haciendo fenomenal. Porque no hay fuerzas. No. Es que ya no hay fuerzas. Todos pueden quitar. Fíjame. Verde, se estáis friando a los Pumas, eh. Así que venga. Venga. Oiga. He entrado. No hay nada para hacer nada. Venga. Venga. No hay nada definido, eh. Este es el ritmo. Hasta el final y a por la hichurriña. ¡Claro que sí! ¡Venga, venga! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Le habéis pillado fenomenal. Lo estáis haciendo genial. No tanto, Ané. No tanto hacia aquí ni tanto hacia allí. Vale. Se está todo el rato. Vale. Levanta para atrás. Buscando las zapatillas andáis. Levanta una gotita. Levanta hacia ahí. ¡Claro, hostia! No hay prisa. No hay prisa. No hay prisa. Más. Vale. Tiro, eh. Arriba. No hay prisa. Esta es la constancia, chicos. Venga, déjame caer. Muy bien. Suave, suave. Venga, venga. Que será mejor ahí, ¿no? Un poco más adelante. Ahí. Venga. Una, dos. Venga, lo tenemos un poco más arriba. Vamos. Venga. Venga, esta es la buena, eh. Ah. Eh. Contus, eh. Ha sonado. Va. Suave. Vamos a mirar cómo va. No os atascáis, eh. Que vais muy bien. Venga. Venga, pochi ahí. Suave. Suave. Cuidado, eh. Va. Confiarse, eh. Seguir así. Hasta ahora y venga. Lo puedo ahora. Vale. Va. Me gusta cómo suena, eh. Una. Suave, suave. Suave, eh. Empuja. Empuja, empuja. Hay que ser efectivos en el corte, eh. Efectivos en el corte. Una. Dos. Empuja. ¡Vamos, pinches! ¡Vamos, pinches! ¡Vamos! ¡Vamos! Una. Dos. Vale. ¿Qué has atascado? Te gusta hacer algo así. Parecéis profesionales y todo, ya. Lo habéis pillado de una manera. Hacia ti. Venga. Último tramo, eh. ¡Apa el eco ahí! Una. ¡Apa el aire! Último tramo, chicos. Eso, eh. Ya está. Al otro lado. ¡Rápido, Leire! ¡No se para! Muy poco. Venga, suave. Poco a poco, va. Muy, muy poquito. Si es que está casi tú. ¿Vamos de abajo arriba? Seguimos. Vale, eh. No hay que echar ni tanto para allí ni tanto. Vamos, falta poco, pero no hay que parar, eh. Tiene que caer ese trozo. Recorrido, a ti, a ti. Recorrido, más. Y os validamos nosotros para que podáis coger la alcurriña. Venga, que queda poco. Queda nada, tío. ¡Venga, sal, sal, ya! Ya está, eh? Ya está, eh? Veamos, ¿eh? Ahora ya cuidado, eh. Que va a partir. Fuerte, va, ya está. Vamos, va, chicos, va. Va, 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 va. a por la alcurriña, chicos. Tira, tira más recorrido. Vamos, cóndores. Muy bien. ¡Ven! ¡Tácala! ¡Ven! ¡Los dos, ven! ¡Tenéis que cocerlo! ¡Vamos, cóndores! Ya está. ¡Ven! 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 ¡Ganadores del juego de infuridad, cóndores! ¡Ven! ¡Ah! ¡Ven! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tres, los perdedores! Bueno, eso está tiempo, sí, pero seguro. ¡No, sí, no! ¡Los ocho los demostrando, hostia! De cabeza y todo. ¡Vamos! ¡Horacanto! ¡Ay, todo mando por vosotros! ¡¿Qué está?! ¡Ábreme, currilla! ¡Tres, Karen, mía! La deja bien alta y a mirar los azules así. ¿Qué pasa? Que no han subido ni el tronco. No han subido ni el tronco. Hemos echado unos campeones, ¿eh? ¡Mierda, tío! No han subido ni el tronco. ¡Los voces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, tío! O sea, no, nadie se merece esto. He venido yo, hemos perdido y había que decidir que alguien se por la casa, pues ya está. Hemos dado todo, ¿vale? Lo sueltan, ¿eh? No, lo sueltan. Quería ganar, tío. Lo sueltan, no nos damos, tío. Nos quedamos, ¿vale? Me quedo, tío, y ya está. ¡Ya, no, tío! Vamos con un tiro. Se los ha atascado todo el puto rato aquí, tío. Y no le pillamos el puto truco. Hemos dado todo. No vamos a ser ni uno menos el equipo. Ya está, ¿vale? ¡Hola! ¡Hola, Kondo! Es que... Oye, está bien. ¿Qué te digo? Está bien. Nadie se quiere ir aquí. Y todos peleados por ello. Llevo cuando hemos sido los últimos en sacar el tronco de Gozoa. Ya estuve a ver a casa. Quiero que no me lo merezco. O sea, de compañerismo, de trabajo que he hecho para venir aquí, de la ilusión que tenía. No sé, tío. Ha sido un parro de agua muy fría. Ya no le hemos puesto toda la que al mundo. No hemos dejado de insistir. El tronco era súper gordo, tío. Sólo había un lado más fino y... No es posible meterlo, tío. Los palos eran súper gordos también para meterlos y no entramos. Bueno, da igual, da igual. Que sabía que no me iba a ir, tío. Y desde un primer momento, es que estaba claro, estaba claro. Es que no nos iba a ir. No me iba a ir. La verdad que íbamos de puta madre, si hay curriña, se nos ha escapado. La verdad es que la hemos perdido nosotros. No nos han ganado ellos. Que hemos salido diez, veinte segundos más tarde. Y ahora... No quiero ir a ni un vuelo, eh. Que casi me va a mi casa. No lo hemos hecho, no hemos podido subir el tronco. Y al final me la he ingeniado yo, que justo he visto las chancletas flotar. Y digo, ostras, voy a ver si nos hacemos un poco de palanca para subir esos centímetros que nos faltan. Y mira, pues al final hemos podido, pero nos ha costado Dios y ayuda. Que no me lo creo, la verdad. He empezado la aventura todavía sin asimilar y... O sea, y ahora es que no empezó la aventura. La peor mierda que puede vivir una persona, ya te lo digo. O sea, ya no solo en eco, sino cualquiera que haya estado antes en la aventura. Porque al final eres más perro viejo, ¿sabes? Llegar y tocarla y curriña... Joder, como se dice... Ya, hemos... Llegar y besar el cielo, ¿no? Besar el cielo, literal. Mucho ánimo. Hemos venido para quedarnos, eso no tengáis duda. La reputación no hace tanto como las ganas y la ilusión, ¿eh? Podéis ser los campeones que queráis. ¿Que qué? ¿Qué les vamos a hacer? Comérnoslo, ¿no? ¿Dar palpero? Sí. ¿Qué expresión usarías tú? De momento vamos a comer y ellos no. No, prefiero llegar a la puta final y... Demostrar muchas cosas que no he podido demostrar. Sí. De igual lo que diga. De igual lo que diga. Si me voy a casa. No, no puedo ir. Mi niña, aquí estoy. No me ha ido el primero. O sea, que ya de momento ahora tienes pa'lante. Conquistadora de bares, conquistadora de Zumaya y conquistadora del fin del mundo. No pensar que somos bobos y que... Que nos tengan algo de respeto, eso sí. Lo tengo que... Pero simplemente que por ser jóvenes generalmente... Pues sí. Se suele eso. Pensar que... Que bueno. Pobrecitos. El problema ha sido que nadie quería venir. A uno viene con sus historias, pero le iré venir con otra... Con ganas de estar hasta lejos. Hay otros que quieren estar unos días. Y que a mí personalmente es la persona que más pena me da que se vaya ahora mismo. No te vas a mentir. Los de Azules, la verdad, que yo me llevo un chasco. No, y también es una demostración de que da igual que sea gente que ya haya venido a la aventura. Que todo el mundo... Tiene posibilidades de ganar. Que da igual. Y que no eres menos por... Por no haber restaurantes aquí. Porque sufrir vamos a sufrir todos por igual. No tienes comodín. No, ellos van a sufrir más hoy. Ya que me he estado preparando bastante... Sin más. Sin más. Es que no sé. Desilusionada, la verdad. Porque creo que no sé de verdad. Que no me lo merezco. Todavía no había... No estaba ni en el juego, ni en la aventura. Y ya me voy. O sea que... Para mí es como que no he venido. Pero bueno. No voy a dejar a que nadie más se arriesgue. A un duelo. Ella... Incluso yo. Aunque no me haya expuesto en el último momento. Estamos aquí. Y creo que también les toca rear un poquito a ellos. Y que no se guarden bajo las faldas de nadie. Te quiero que se vayan, no sé si todos, pero de 11 que quedan, 10 por lo menos. Ya te digo. Es con la que más amistad, con la que más trato he tenido hasta hoy día por motivos personales. Y es la persona que menos quería que se vaya. Es con la que más afinidad tengo. Yo con ella. Conquistadores, acercaos. Y lo primero. Generación Conquist. Gran trabajo. Gran ejemplo. ¡Soriona! ¡Soriona! ¡Soriona, mi espote! ¡Como son dos! ¡Cernida, venga! ¡Celebradlo como merece! ¡La primera y curriña! ¡Vamos! ¡Un acorde! ¡Vamos, Ariay! ¡Vamos, Ariay! ¡Echo, hecho! ¡Qué hombre! Bueno, contadnos un poco. Oye, ¿cómo lo habéis vivido? Pues la decisión, ostia. Fácil no es. Yo creo que ha sido la parte más difícil. Porque es que al final llegamos los dos y con la misma ilusión. Y es que llegar y que te digan que uno se va a ir, no sabes quién se va a ir. Pero poner tu nombre, aunque sea en peligro ya, pues es... No, no hace gracia. O sea, no gusta a nadie. No es trago de buen gusto. Ninguno de los dos nos queríamos ir. Encima veníamos aquí con la idea de que igual íbamos a hacer algo importante, ¿no? Que nos íbamos a ir a casa. En el Conquist gana uno, ¿eh? Y además con la presión que tú tenías, porque eras la que estaba en peligro. O sea, que ha soltado peso, ¿no? ¡Joder! ¡Y peso! Lo que nos ha costado levantar ese tronco ahí. Y mira a quién habéis ganado, al pequeñito. ¡Al ronco de tronco! ¡Al ronco de tronco! ¡Al ronco de tronco! Yo he echado cojones. Lo he levantado como he podido solo ahí para guardar fuerzas. Nos ha girado el corte de marras ese y... Orgullosos. No se va a ninguno. O sea, que... Y yo con un alivio bastante importante. Un alivio que por desgracia... Bien, Eko, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, que no hemos podido subir el tronco. Lo hemos intentado de todas maneras posibles. Nada. Veía que no podíamos de un lado o del otro. He intentado meter la sierra. Buscaba antes de la sierra piedras. No había piedras para intentar hacer alguna palanca. Y justo he visto que mis chancletas que se me habían hundido han salido a flote. Las he visto al fondo y digo, ojo, voy a probar con eso. Y pues bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Leire, ¿cómo puedes expresar ahora tu sentimiento, tu sensación? Nada. Ese corazón tan grande que tienes, hoy te ha jugado una mala pasada. Sí, al final hay que decidir, hay que tomar decisiones y nadie se echaba para adelante. Ninguna chica en este caso, que era un chico y una chica. ¿Sabíais que no era para un premio? ¿Sabíais que seguramente habría algo duro, no? Hombre, si yo sé que me van a nominar, pues como comprenderás. Aquí no viene nadie, te has echado la suerte de allí. Pero del mismo modo que decís, estábamos especulando, podría haber sido para iniciar o cerrar una prueba, las otras chicas del equipo azul no están aquí. Ya, ya, ya veo. Leire, ¿qué estás pensando? Estaba diciendo que todavía ni había aterrizado en el juego, ni que tenía la sensación de que estaba en la aventura. Y es que me voy si está en la aventura, la verdad, o sea... Vamos a volver con los ganadores, Lourdes. Creo que ellos están esperando otra cosa. ¿Habrá campamento rico? Pues no solo hay campamento rico. ¿Y qué rico? Hay el gran campamento rico. Y vosotros vais a tener que tomar todavía una decisión en este día tan intenso para ambos. Es buena, es buena, es buena. Hay que elegir qué queréis llevaros al campamento rico. El fuego o el kit personal. El fuego se queda en el campamento rico. Eso es que no te lo pienses. El kit. Clarísimo. El kit. El kit personal de comida. Vale, vale. Seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro. Calor humano a la noche. Completamente. Exactamente. Pues pareja, al campamento rico, con el kit personal, con los jóvenes. Buenas colores. Aprovecha. Que durará poco. Vamos equipo, esto es por vosotros. El campamento muy rico y kit. ¿Qué más queréis? Vamos, vamos. ¡De la moto tírate! ¡De la moto tírate! ¡De la moto tírate a la moto! ¡Tírate a la ruta! Que no tocas bien, y de esa que no… ¡Ojo! Yo creo que en casa no ensaya la trompeta, voy a poner aquí. Solo tocan el Conquist. Solo tocan el Conquist para ensayar la trompeta, ¿no? ¿Qué, es verde? ¿Es verde? ¡Ey! ¡No puede ser! Vienen todos, vienen todos. Vienen en el carrito. Vienen todos, bye. ¿Pero es verde? ¡Ey, los verdes! ¡En serio! Toma, ya los verdes. ¿Curriña tenía? Tenía mejor. Pues igual el Capitán o algo, tío. ¿Qué es lo que dios? Igual el Capitán puede ser. Verde, ¿no? ¡Puta! Yo solo veo verde y carrito. Yo solo veo verde y carrito, ¿eh? No, 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 no puede ser. Ya me estoy quitando hasta el chano, ya. Dime que es verdad, ¿eh? ¡Ari! ¡Vamos! ¡Ari! 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 ¡Dif! 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 ¡No me jodas, tío! ¿Qué onda? ¡No me jodas, tío! ¿Qué onda? Los verdes. ¿Qué onda? Está celebrando algo, no sé si es Capitán. Sí, sí. Es que se hace que mueve. A ver con los verdes. Un, dos, tres! ¡Eh! 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 !... ¡Eh! 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 El campamento pobre, que no sé si les va a hacer mucha gracia teniendo en cuenta cómo habéis tenido el juego, pero lo más importante, volvéis los dos juntos y más fuertes, ya te digo. Y a la siguiente no se os puede escapar. No, no, no. Venga, mochilas y a donde el equipo, ¿vale? Venga, ánimo, bicote. Venga, que volvemos juntitos. ¡Hostia! Pobre es lo que hay. Venimos los dos. O sea, le hemos dado todo. Y ellos han ido tapándose y al final... Sí, han pasado desapercibidos. Han pasado a mí y la verdad es que se han hablado en preguntadores de meternos a esto. Nelly, la verdad que es una persona que habla mucho y hace poco. Y yo desde que llegué aquí, Anne sabe que dije que iba a ir a por todas. Me da igual él desde el primer día arriesgarme por el equipo y si podía echar a un potente desde el principio. Y Leire es potente, ¿eh? Leire es potente. Una menos. Un potente. Nuestra intención era echar en eco, obviamente. Pero bueno, creo que han visto que somos bastante potentes, Anne y yo. Sí. Y también es un fallo porque nos ponen en el punto de mira. Igual si no hubieses lo enseñado tú y yo, igual nos vamos uno menos, ¿eh? Sí. Ya está. También es verdad. Es un fallo. Y yo también me voy a casa, tío. No jodanme. Un segundo. 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 Una fuera a casa. ¡Vamos, equipo! ¡No, Leire! ¡Qué fuerte! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Hemos dado caña, la verdad! ¡Bajamos, chicos! ¡Venga! ¡Venga, chicos! ¡Sáquemos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Qué chaval que me ha unido! ¡No pasa el coño vecino, la hostia! ¡Ojo! ¡Pero tenía una pequeña esperanza! ¡Pues sí! ¡Llegamos a perder! ¡Se va para casa, que lo sepáis que se ha arriesgado por todo! ¡Vamos! 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 ¡¿Atã notre año! Xaterale! ¡Y a Kako, Zechama! Ya. ¡Y a Kako, Küss critically! O sea ¡Voy! Juan Vitales porγVR pinchamos podcasts Te llegan y ya Si traigo la icurriña, traemos la icurriña, tío. ¡Tien segundos! Estaba el tronco así, le daba el tronco así, a ver si se rompía. No ha roto. Yo le digo ¡dale, dale, dale! Hay que pensar que si no estaríamos... Lo peor ha sido que antes de empezar el juego, entre los dos había que nominar o a él o a mí. Entonces, nada más, ahí nos hemos expuesto y luego me he expuesto yo. El problema es que ahí nos han preguntado cositas, como que ha habido gente que ha dicho ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? Algunos os habéis callado porque os han preguntado más de tres veces y hemos dado nuestra opinión que sepáis La veréis en la tele. Nosotros también hemos hablado de eso. ¡Pues dime de icurriña que no es la última vez! ¡Lalo! ¡Lolololo, ololololo! ¡Octares tutares! ¡Octares tutares! ¡Sí! A ver, a ver, a ver. Voy a tirar. ¡Más campeones! ¡Mátinas! ¡Chicol! ¡Venga, muy bien! ¡Chicol! Igual tienen una mala noticia ahora. ¡Venga, chicos! ¿Qué pasa? Me voy a casa. ¿Quién? ¿Por qué te vas a casa? ¡No! No, no, no! ¿Por qué? ¿Quién quería irse? ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Teníais que elegir entre vosotros quién se iba a casa. Cada uno cogía quién se iba. Pues venga, me voy yo. Si perdíamos. ¿Qué era la prueba? Subir un tronco, encontrar un tronco, lo hemos llevado los primeros a la estructura, pero no lo hemos podido subir. Si perdíamos, uno de los dos se iba a casa. Sí. Y teníamos que elegir quién se iba. Antes de empezar. Antes de empezar. No me jodas. Antes de empezar la prueba. ¿En serio? Yo le hago mis argumentos de por qué me quería quedar, le he dado los suyos, no he dado el brazo a torcer, pues nada. Pero no, pero tijera, pero tijera, mi amor. Porque los dos están aquí en la misma aventura. Los dos son concursantes. Da igual que sea capítulo, lo que sea. Los dos son en el mismo... Bueno, me he esperado esto, tío. No sé, ya con él ya lo ha hablado. Pensabas que seríamos que... No, yo pensaba que seríamos que rescatar. Ya lo he dicho. Ya lo he dicho, pero... Claro, si alguien me va a echar a mí en cara que yo no me quiera ir, que apague y que se vaya, ¿eh? Ella no quería y yo no quería. Y al que no le guste, que le vaya bien. Yo sí que soy sincero, ¿eh? Tiene tanto derecho en estar en la aventura como yo. Y al que no le guste, que me lo diga la cara, pero que se vaya a tomar por rascas. Se lo digo desde ya. No me mire. Eso sí, a mí no me gusta. No, no. Yo no dije eso. Yo no me voy a callar la boca. No me mire así, pero claramente no me gusta de Neko. No me gusta. Ya está, pero es mi opinión y es tu opinión y es totalmente lícito que no te quieras manzar, ¿eh? Claro. Equipo, os digo una cosa. O sea, la decisión está tomada. Me voy a casa. Lo único que podéis hacer es ganar, ¿vale? O sea, estáis aquí. Tienes que tener buen rollo o intentarlo por lo menos, tío. No pasa nada, ya está. No pasa. Ya está. O sea, me voy. Da igual, da igual, da igual. La decisión está hecha, ¿vale? Que a esa se le ha ofrecido para ir. Le he dicho... Cuando han dicho lo más fuerte, ¿yo qué he dicho? Joaquín y le he dicho a Durana. Te vienes conmigo y ya han escondido el rabo. ¿Ha escondido el rabo ahora que no echen cara nada? No, pero... Sí, 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 sí. No, sí. Mira amigo, creo que tú conmigo tienes otros mosqueos. No, ningún mosqueo. No mosqueo. Te he ofrecido venir conmigo y no has querido. Cuando han dicho lo más fuerte y te he dicho, la más fuerte eres tú. Te lo he dicho así para que vengas. Y has dicho, no quiero. Pues... Tienes catalogada como la más fuerte de nada. ¿La chica más fuerte? ¿De fuerza? O Ani o tú. He tirado contigo una cinchada y sé lo que tiras. Estás desvariando. O sea... Que me da igual, que yo... Estás desvariando. Y a Joaquín no le he dicho lo mismo cuando he dicho lo más fuerte. Yo te he dicho, quieres ir tú o voy yo. Y me has dicho voy yo. Pero te digo, ¿no te he dicho a ti y a ella? Sí. Ya está, porque para mí es más fuerte y la chica más fuerte. ¿Qué te crees que ha dicho? Al azar. Nico, que no escondo el rabo. Que sí. Tengo que ir, yo voy. Que no escondo el rabo. Lo que pasa es que tú conmigo tendrás otra chinada y ya está. Que no te vayas por las raíces. Que las chinadas tendrán otras cosas. Que te he dicho que para mí eres la más fuerte y ya está. Te guste o no. Que me parece muy bien. Y has escondido el rabo. Que tú eliges. Que has escondido el rabo. Y ya está, sin más. Es lo único que te puedo decir. Entonces no juzgues. La única que puedes juzgar es aquella. Si te gusta bien y si no tan bien. Yo no le he escuchado que me haya dicho Durana, vete tú. Porque si me hubiera dicho Durana, vete tú, le digo, hacemos tú y yo piedra, papel o tijera. Me da igual. Y no ha sido así. Y ha dicho Leire, pues si no quieres ir tú a Andrea, voy yo. Y ha ido Leire y ya está. Pero eso nadie sabía ni ella, tío. O sea, no se puede juzgar algo que no sabemos ni lo que era. Nadie, nadie, nadie. Yo a mi edad ya no me va a callar ni media. Y menos por gente que va diciendo que no sé qué, que no sé cuáles las espaldas. Durante tres días ahí. Anda, vete a pase, hombre. Joder, no. Se siente como una puta mierda con su decisión y está enfadado porque sabe que ha hecho algo muy feo. Y lo siento mucho. Y viene directamente donde mí. A mí que me dejen en paz. Es que... Yo no le he dicho a Leire. No, 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 no. No, 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 no. Pues no, no sé. Pues no sé, que una vez me voy a decir que sí, ella tampoco. Y me lo he dicho, ¿eh? Que esto me lo ramó. Vale, tío. Vamos, estás en el baño, tío. Llevanos bien, tío. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, vamos. No te pelees con nadie, anda. Que nos vaya todo bien, ¿no? Si no, ya sabes qué digo. Ya no es Andorra, sino modo Leire. Ya. No discutáis. Ya, mi niña. No pega mucha pena. Ya, pero es que tú puedes. Sabes que esto tiene que pasar. Vaya toca ganar. Ya está, no queda otra. Ya queda. Por nosotros y por Leire. Lo que pasa es que una pequeña esperanza tenía de pensar que él ha ganado dos veces Patagonia y ha estado aquí más tiempo. Que iba a dar el brazo a torcer, pero él también tiene su ilusión de estar aquí y ya está. Tiene el mismo derecho. Ella lo ha dicho. Bueno. Tiene que ser alguien, o sea, súper completo. El de peso, el de humildad. Te ha tocado. Te ha tocado. Nosotros. Ay, tengo ganas de llorar. Te digo de verdad. ¿Vale? Ya no. No me arrepiento, eh. Ha sido así. Bastantes posibilidades, así que no me puedo ir. Ni pa, eh. Te digo, no me esperéis que no vuelo. Dale. 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 Vale. Vos. Los dos para arriba, no para arriba. Venga. Los mío. Gracias. Gracias. Me voy a casa. Lo único que podéis hacer es ganar. Dale un poquito. ¿Qué papel vamos a hacer aquí en el conquist? ¿Aquí? ¿Qué papel vamos a hacer en el conquist? ¿Hacer algún conquistador bueno? ¿Verdadero? ¿Eh? ¿Has oído? Bueno, hasta ahora. Hasta ahora. ¿Conquistador o conquistadora? Vamos a alcanzar. ¡Ay! ¡Ah! Me cago en Dios. ¡Ah! ¡Ah! Guau, no sé, una cabaña va a ser. Algo caliente. Algo donde haya un techo. ¡Wua! 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 ¡Con el estandarte! ¡Wua! 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 ¿Tienes cualismo? ¿Estás vivo? ¡Wua! ¡Aquí está, no! Buah, que guapo tu Buah, que caro y hippie Es muy guapo Es hippie Esto es hippie, es muy pobre Buah, te vamos a hacer Buah, te vamos a hacer Ostia Ay, que tenemos un kit Ay, que tenemos un kit Y tenemos un kit Igual te esperara que te has tirado Eso es, un kit Y quitar las cajas Unos platas ¿Qué es esto? ¡Cocido madrileño! ¡Cómo! ¡Una fenteja! Me lo he inventado, me lo estaría guapo Gracias a nuestros compañeros, a Guido y Ari Hemos ganado hoy Y, buah, super contentos en sí de estar aquí Igual no lo estamos expresando Pero, buah, todos super contentos porque no tenemos que nominar Vamos a dormir bien En un colchón, en un techo Descansar y ahora Intentar hacer fuego Intentar comer algo Hoy estamos aquí, pero mañana podemos estar aquí Entonces, ni ir de gallos, ni Ni nada Pero que somos cóndor, ostia Somos cóndor Somos cóndor depredadores de la Patagonia ¡Ajajaja! 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 ¡Nuestro estandarte! No sé si hay un Puma No sé si hay un Puma, pero bueno Pero no hay un Puma, no A ver, ¿tenemos para los tacos mañana? ¡Hay un montón de mierda! Sí, sí, con guilo ¡Ostia! ¡Joder! ¡Gente! Tenemos una azada, una pala, un cuchillo, un hacha, algo de alambre Es que no caemos todos Espera, 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 hacemos ronda, ¿vale? Nos queda una cueva, sinceramente Pero... ¿Pero qué es? ¿Lo habéis soltado aquí o qué? ¿Este es el campamento pobre, aquí un árbol? Y vamos, ni en verano se puede acampar aquí, macho Mira, me sirve que no hemos perdido, te lo juro, ¿eh? Un mes, joder O sea, yo no sé cómo será el de los azules No podemos ni imaginárselo Hay que darle caña Al principio había ramas grandes allí, ¿sabes? No sé qué horas eran Allí había ramas grandes al principio Hay que espabilar y... Y bueno, en peores sitios he dormido, pero... Bueno, al final esto lo vivo O sea, yo en mi pueblo, pues soy bastante pueblerino Pues tengo huerta He hecho chabolas toda la vida de chaval Un pierdo de arriba Y intentar hacer aunque sea así Para cerrar la lluvia Hay machi, hay varias cosas O sea, tenemos alzada Cogemos estos mondongos y nos hacemos una pedazo de cama, de colchón Ya no te la vamos a pasar mal, está más claro que el agua haya Si esto es el pobre, no me quiero imaginar cómo están los azules Me cagolo Bueno, hay rocas Igual ahí nos podemos tapar del viento, ¿no? Ay, ay, ay Porque hay gente para que me de enfrío Yo dormí aquí Yo dormí aquí ¿Tú? ¿Por qué? Digo que dormí aquí yo Ah, ¿sí? Tú dormí aquí Bueno, con lo menos no nos mojamos Bueno, con lo menos no nos mojamos Entonces ya está Yo no lo veo tan mal A ver, bienvenidos a la cueva del Tururú Tururú Esta es tu cueva, ¿no? Esta es mi cueva, tío ¡Gracias! ¡Gracias! Nos permites ¡Haz los honores! Que utilicemos tu cueva para cobijarnos ¡Gracias! ¡Como me estás hablando todo esto! Después de 12 años tampoco ha cambiado mucho, ¿eh? ¡Fresquita, no caliente! ¡Qué fuerte, chaval! ¡Aquí es Cuba! Yo no pensaba que iba a volver acá ¡Qué fuerte! ¡No, no, no! A mí me encantaría ¡Joder! Me gusta, pero con unos pantalones Eso es Fuera de la cueva porque llegué tarde, como siempre Y ya tenía los sitios ya acogidos Entonces me voy a poner el culo de uno fuera, que no me importa Yo, pues si casi no he dormido O sea, a mí no me vengáis con que roncao Has roncao, ¿eh? ¿Y tú también? Yo también A Patagonia, ¿qué quieres que te diga? A la chachunga, pues a la chachunga van a tener Aquí estáis todas de... ¿Entiendes? Aquí somos la cuadrilla de las cerdis, me parece a mí Se pueden quedar ahí electrocutadas Porque ni, 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 ni Es que no, ya voy a la ambulancia No me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Yo aquí tengo muy buenos recuerdos Aquí me... Fue mi primera... Mi primera vez en Patagonia Mi primera vez en el Conquis De aquí... ¡Joder! Que me emociono Cuando en el 2010... Hace 13 años, tío Hace 13 años esta cueva Hace 13 años que... Ojo Por un lado o por el otro conocí gente estupenda, tío Gracias Conquis Por hacerme vivir otra vez estos momentos, tío Bestial Si tenéis... Si tenéis ideas... Si tenéis ideas para hacer fuego Cada uno que se ponga en pareja o así Intentamos todos los métodos posibles Si conseguimos hacer fuego, pues comemos hoy Y si no, esperamos a que otro grupo consiga fuego Si, si, es verdad O a que ganemos mañana y pidamos fuego No, esto para hay que limpiar Es un estilo así Esto hace de... De arco Vale, pues... Se arregló Como los de... Que se pueda hacer Y decir, ¿cuál hacemos? Es lo que hay, vamos a intentar hacer fuego A ver si... Que cada uno ha mirado de una manera Como se hace Y... A ver... A ver si conseguimos algo Que... Está bastante complicado Porque los pueblos están mojados y... Y a ver como... Esto, pero... Ahí Pero hay que tapar, ¿eh? Que nos ponemos alrededor y tapamos así Agachados ¿Cómo hacemos? ¿Cómo? Hombre Es que... Aire tipo así Conquis, os habéis jartado, ¿eh? Los campamentos muy pobres son mucho mejores que este, ¿eh? Vamos a ver, estoy viendo eso Si el suelo... Mira el suelo, Pri Si ni cabemos, hay cuatro Pues vamos a ver como vamos a pasar la noche Yo ahora ya, después de tanto, me voy a empezar a ir a retirando Me voy a hacer mi sitio En el que menos me moje O voy a intentarlo Porque ya que no tengo ropa va a cambiarme Pues... Voy a intentar conservar la que tengo lo más... Lo máximo posible seca Dos putas trenas que tenemos Nadie que esté mojando Calcetines o gallinos Sí, sí, sí Sí, sí Lo duro, el ver que eso era un puto arbusto Que teníamos que ir a por más Que estaba jarreando Que la subida ha sido dura también Eh... Eso, no sé, ha sido un poco de decepción, ¿no? Vale, va Y salen un momento, por favor Mira, qué cabezazo, chaval ¡Buah, chaval! Si casi me rompo tan mal Un segundo, no te muevas mucho, mejor Que me han dado dos jodazos Un puñetazo Ya me he dado de todo Tira Pero que con lo que nos habéis dado ¿Qué vamos a hacer aquí? Es que no hay ni... No hay ni siquiera plantas buenas para cortar Mira, qué arbustos Esto pesa que hay un cordero, eh Aunque sea en la jungla Hay ramas de palmera, ¿sabes? ¡Pale! ¡Vamos, cachorra! ¡Vamos! ¡En la jungla con el machete! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Sacad todo lo que tengáis, hombres! Y venga A ver, no hay que sacar ni ideas, tío Ni ideas Le gusta hablar mucho a Yagoba Se le oye mucho Izan ha empezado flojo Ahora está remontando un poco Pero ha empezado flojo también Diferentes tipos de caracteres Algunos Hacemos lo que creemos y ya Otros dicen lo que van a hacer Bueno, pues ya está No dejáis Estáis como quejitillas Coger aire, relajarse un poco O sea No me habéis dejado hacer nada Ya estáis ya Relajaos un poco, la hostia En el otro componente deben estar fatal Está lloviendo No creo que tengan tejado Bueno, en el pobre a lo mejor Tienen algo Muy pobre A mí me parece una quitada No sé si están en esa localización No sé Tampoco Creo que sí que me he ganado el respeto un poco del equipo No sé Pero sí que creo que después de esto No sé si habrán dicho Buah, Ariane pues puede que tenga algo de casta o que sea fuerte Pero por lo menos que me dejen tranquila durante unas asambleas Creo que sí Así que por esa parte estoy tranquila Cuidó me debe una a mí Los azules al final Yo eso pienso que iban con más confianza de la que tendían que llevar Y tal, de que ha debido haber ahí algo Como que habían salido el nombre de Durana y Andrea Pero como que se habían echado para atrás O eso entendía yo Y pues que al final la cogió Leire y ha dicho Bah, pues soy yo El grupo azul está como dividido en dos grupos Uno que es de los que aspiran a mucho más, muy potentes Y otro que va a lastrar a nuestro grupo Y nosotros a Leire le hemos puesto en el grupo fuerte Y que se haya ido a casa A mí me da mucha pena por ella Pero es buena noticia para nosotros Porque encima es una chica ágil Pero que tendrá fuerza Ha sido una desfondada terrible Es como cuando vas a intentar levantar al gimnasio y no puedes Con el golpe que me han metido aquí No sé qué leches me han hecho Me han metido un rodillazo el atontao ese El vaquero de los huevos Mira que le he dicho, ¿eh? Que me estás dando contra una piedra y se guía Porque estaba atrás Si no, te juro que le hubiese metido un puñetazo Se ha mandado a Eneko por fuerte Bueno, él ha sido uno de los postulantes que ha dicho Si yo voy Está muy echado para adelante Y él no estaba contento tampoco con su decisión Creo que le preocupa un poco lo que la gente vaya a pensar fuera de él Una vez de visto, todo el mundo es listo Siempre me has tenido en una categoría de culo Nunca me has tenido como ni merecedora de mis duelos Ni... no lo sé Nunca me he valorado como deportista Y hoy sí te interesa Con esto, ¿qué hago? Con esto no corto una mierda Con esto me corto las uñas Nela escucha cuando quiere, como quiere y lo que quiere Cuando le interesa, escucha Cuando le interesa, pregunta Cuando le interesa, ni escucha, ni pregunta Nela está solo paseando de un lado para otro No sé haciendo qué La verdad, porque tampoco habla Entonces, no sé Para no... Y Charcu, pues no es lo mismo Nela ha dicho como que ¡Ah! Que han dicho para ofrecerse tal Y que hasta el... no sé quién le ha dicho a cámara y todo Igual no lo has querido escuchar para ofrecerte allí Que han dicho cuatro veces tu nombre o lo que sea Mira, a mí esas cosas haciéndose la tonta No... no me gustan No me gustan Yo no señalé a nadie, definitivamente Y cuando dijeron que alguien se ofreciera voluntario Sinceramente es que no me enteré No me enteré, es que no solo eso Y a veces que no entero Me dice, por ejemplo, y me dice Tienes que ser más atenta de las cosas Pues sí, tengo que ser más atenta, obviamente Claro que se ha hecho la tonta Muchas veces se ha hecho en la cabaña la tonta y todo Sí, sí, no tengo duda Me he rajado fin No, es que no he escuchado Yo sí he escuchado, claro que he escuchado Nos hemos acojonado todas, ¿sí? Así ha sido Tal cual Yo creo que algunas llevan ya jugando desde el avión Yo creo que hay, aunque pongan cualquiera esto En Echos era la voz cantante Y... el capitán Está claro Aunque vaya de concursante Yo creo que... En Echos es Echos Tú tienes un montón de experiencia Ha ganado dos veces el Conquish Todo el mundo le tiene un poco de ganas a los pitches, ¿no? Sobre todo a algunos en especial Quiero decir, yo... A mí, por ejemplo Pelear contra Eneko Me gustaría muchísimo O sea, le tengo muchísimo respeto No voy a decir miedo Pero mucho respeto Pero jugar... hacer un duelo contra Eneko Sería increíble Porque en ese equipo también Jokin ha sido capitán Manu ha sido capitán André ha sido capitán Eneko también Sí Lobo también Lobo también Arancha también Igual deja a nadie Igual deja a nadie Que no ha sido Eh... Durana Durana también Durana también O sea, casi todos han sido capitán Porque hay todos tienen el poder La capacidad de dirigir el grupo Eso sí Yo les veo a todos Que... No tienen nada de sentido Que no van a tener... Pueden tener líder ¿Por qué no? No va a querer ser capitán No va a aceptar ser capitán A un... A un débil Porque el débil Te lo vas a quitar en un momento Cuando lo mandes al duelo Si tú dominas A un débil Como tu capitán Lo vas a tener en todas las pruebas Y no te renta nada A ver... Manu es el lastre A ver... Históricamente sí que ha sido un lastre O sea... Lo sabes como son No me jodas tú Yo también si voy mañana y la palmo Pues seré... Un mal compulsante Hace un par de años así También fue el lastre Y el año ha pasado no tanto Por eso digo que igual este año Porque ha ido 5 años Y siempre ha sido un lastre Si... El peor de todos para ser capitán Es... Manu... Mirad... ¿Qué entrada vamos a hacer? Triunfar Hace 20 años Hubiéramos cogido este trasto Y lo hubiéramos hecho a polvo ¿Cómo se nota que ha pasado? Sí... Pero hostias... Ya le damos Y se para Está acá va a mirar ¿Ves que hace ilusión? Sí que no lo acaba ¿Volver a venir después de 10 años? Mierda A ver que... El abuelo tiene la próstata Y tiene que orinar Primera emboscada dice Comenzamos bien la aventura de... Aquí en la... En la Patagonia Me podría haber hecho a favor de Vito Y haber engrasado más este cacharro Joder Venga, venga, puta Y creo que me he bajado Nos volcamos, salimos ¡Ey! ¡Me cago en Dios! ¡Ey! ¡Me cago en Dios! ¡La gorra! ¡La gorra! ¡No la habrás tirado, no! ¡No la habrás tirado querido, no! ¡Eh! ¡No la has tirado querido, no! ¡Que ha caído! ¡Que ha caído! ¡No la vas! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Me fastidia al final que a alguien que no se le categoriza como fuerte, quiere pasar un poquito de rositas por la aventura, ¿sabes? Porque dice, bueno, pues yo no soy fuerte, entonces no me presento voluntaria a ningún juego de inmunidad, tampoco creo que se me nomine y no hago ningún duelo, ¿sabes? Dios tío, yo lo que quiero es competir, hacer lo mejor posible y si tengo que ir al vuelo ir al vuelo, si tiene que ir, él irá, pero no estar todo el rato como, no, porque tenemos que ir contra ellos, es como, joder, no, es que los demás, ¿qué pasa? Que se sienten inferiores, pues ese no es mi problema, es el vuestro, ¿sabes? Entonces yo creo que a cada uno puede aportar de su manera, algunos más y otros menos. En mi vida me he escondido, ni en mi aventura anterior yo me he escondido, de hecho cuando mi capitana no me quiso nominar, yo dije, yo voy porque no quiero ser un caballito blanco, entonces me jode a saco, me da rabia, porque están sacando algo que no es real, porque realmente están chinados con su puta actitud de mierda, me quieren meter a mí su puro, no, a mí siempre me han considerado como la tía que fuma flores que se echa unas risas de puta madre y nunca me han considerado como deportista y eso es así, ¿eh? Cuando hemos llegado donde los compañeros para despedirse el aire, pues ha habido comentarios que no me han gustado y más cuando la gente no acepta el ir adelante cuando es una de las personas más fuertes y la gente se echa para atrás, pero bueno. Entonces yo tenía a Andrea detrás, yo me he girado y le he dicho, tú tía, tú, 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 que no, que no, que no, tú tía, tú eres fuerte, tú eres una persona que joder, se te considera, no, vamos, lo más aquí en el conquis, o sea. Que yo en este rollo que se estaba montando mi nombre ni había salido, es que había salido el nombre de ellos dos, pero yo creo que ellos dos me hacen falta a mí en el equipo, ¿vale? A cualquiera de nosotros en el equipo nos hace falta para que el equipo sea más fuerte. Que vale, que solo cuerdas, o sea, si eres fuerte, eres fuerte para todo, no solo para cuerdas, es que no sé, es que no sé. He visto como que ya han hecho dos grupillos, ya en la preconvivencia, ya en el tren se han ido anotando cosillas, no sé, no sé, está el ambiente muy caldeado. Los que supuestamente son la élite y los que supuestamente somos los graciosos. Yo sí me siento en una tensión aquí, que no, cuando yo estuve con las chicas en la sata, veis, hace este, era, sentía como otra energía, otro, aquí siento que en cualquier momento, me corta la cabeza, aquí tengo que dormir, vamos, con una hoja abierta y el otro cerrado. ¿Nos hemos quedado? Si quiere ir. No, tranquila, que este ya lo arreglo. Ya no lo vea, que se ha jodido, ¿sabes? Ya no lo vea, que se ha jodido, ¿sabes? Ya no lo vea, que se ha jodido, ¿sabes? Ya no lo vea, que se ha jodido, ¿sabes? O sea, herramienta rota, así empezamos. La aventura en el camino supuestamente pobre, esto, me cago en Dios, ni las cabras viven aquí. Intento que hagamos tareas, que nos mandemos tareas, y unos nos fuimos a por ramas, otros han empezado a hacer la puerta de un lado, otros de otro, y pregunto, oye, ¿hace falta una mano aquí? Pues vale, si hace falta una mano allá, vale. Si no me voy con los chicos o con las chicas, o me he ido con Gianni a recoger otras ramas, o sea, intento meter la mano en lo que se pueda. Bueno, gente que ha colado más bien poco es Nela o Nelly. La verdad que se hace viajes, venía con tres ramas así, que es como, tampoco hay que ser maleducado, pero es como, ¿dónde lo dejo? Y hay un momento que cuando me preguntan esto, le digo, esto me lo han traído a mí, esto me lo dejas para mí, o sea, para hacer la parte de atrás de la casa. Y que si queréis hacer una puerta, pues vais a cobrar cosas vosotras o vosotros y la hacéis. ¿No estaría bien poner un poste, otro poste y así tapamos así? Eso, pero estamos haciendo por el otro lado, por el otro lado. Pero estos son los postes. Sí, pero tenemos en el otro lado un montón y tenemos maderas grandes. O sea, que la llevamos para el otro lado. Nada, ni puto caso. Ya, por eso. Llégalo, suelta aquí. Estamos apuntándolo todo en el otro lado. Entonces habrá que chapar esto para que no entre el agua igual. Sí, pero primero vamos a hacer la cabaña que ya podamos meternos. Y entremos por el otro lado. Vale. Pero nosotros que vamos a cortar, cortamos y otros que vengan a cargar los putos troncos. Mira, pues cortamos unos cuantos, llevamos y avisamos. Yo siempre, de siempre, con los tíos me he llevado mejor con las tías. Pero en el momento no tengo ninguna riña ni alguien que me haya dicho nada. Si hay, pues me lo tendrá que decir. Pero si no, pues oye, yo tiro para adelante. Me encuentro bien, sinceramente. Bueno, desde que empezamos la aventura está muy así. Es lo mismo. Sí, tengo entendido que incluso ha desaparecido cosas. Y bueno, muchas maneras apuntan allá. Yo no lo he visto. Pero hay una actitud un poco muy así. Parece que quiere, no sé, según lo que hemos visto todos un poco, esforzar un poco las relaciones. Un poco llegar al todo, forzando. Y yo creo que la amistad es, la confianza se crean sin forzar nada. Y sí, la actitud es un poco de, yo me salvo mi culo y cuanto más llegue, sáblese quien pueda, creo. Buenos días. Buenos días. Esto huele a mejor equipo de la historia. Verde, por lo menos, iba a ser el mejor de la historia, porque vayamos. Los últimos equipos verdes, para mí, son una puta mierda. O sea, y por eso digo que este va a ser el equipo verde el mejor de la historia. Sí, sí, echándonos que os vamos a hacer un temilla. Venga, va. Un temilla, que yo soy cantante y doy palmas. Así que... Eres cantante, pero no cantablas tú. Es que no me sé ni una canción. Ya, ya, es que... Lo, 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 la... No, coman, sí. Lo, 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 lo... ¡Venga hostia! Oye... Trae la herramienta, joven. Transportation Bo jus de puto tronco, tío. ¡Ya es la puta herramienta, hostia! Es que, de verdad, tío. ¿Los troncos sabéis para qué son? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues si no sabéis, ahora os lo explicamos para qué son, que sirven, tío. Sirven después, pero primero en la cabaña. Vale, después, pero los traemos y ya está. Yo me meto ahí dentro y me subo a los cojones de los demás. Estoy viendo unas cosas de Ethan y vaya tío. Se pone en la cámara y empieza... Antes se ha ido hasta allí, sin nada, a por el machete. Ha dicho, lo tengo yo, padre. Le han dicho, trae algo de mientras. Ha venido sin nada, tío. Sí, sí, tienen que traer cuatro troncos grandes. Y no son capaces de traer cuatro troncos grandes. ¡Cuatro! Cuatro mástiles para poder hacer una casita. Cuatro. Yagoba tiene mucho esto de matar, le gusta a él, pero a mí no me gusta que me manden una mierda. Que unos se encarguen de un lado y otros se encarguen de otro. He ido aprendiendo con él, pero no porque me haya enseñado luego hacer estas cosas, más porque es su día a día, es hacerlas así. Y también no me tiene que enseñar nadie. O sea, él es un buscadidal y entonces cuando estamos en la huerta, si hay que hacer una valla, no contrata a alguien para hacer una valla. Las que cantan son las lobas, no los lobos. Y aquí hemos venido a cazar un lobito y tenemos a la mamá loba y a todos los lobos aquí para ir a por ellos. Quedan bien claros. Quedan bien claros. Van a la loba. Ahí teníamos el fuego, me acuerdo. Y luego teníamos que ir a coger agua y abajo a tomar por culo. Hostia, ya no me acordaba tú. Ahí me ponía ya a tocar la trompeta. ¿Arriba? Sí, sí. Pues este era el campamento pobre entonces. ¡Buenos días, lobos! No tenemos los jejenes, pero tenemos el frío. ¡Aúlle, aúlle, lobo! No, este lobo está desnutrido. Es una puta que le iré a llamar todo porque es que tampoco ha podido disputar un juego en el que tú te puedas preparar y marcharte. Me da mucha pena porque tenía muchas ganas de conocerla. Ha sido muy injusto. Yo la conocí ahí. Ha sido injusto. Muy... Al final sí que han tenido una prueba que luchar, pero... Pero no ha sido justo. Pero su marcha a casa no la has luchado. No, no, no. Su marcha a casa no ha sido justa. Yo, si yo voy a irlo de fuerza, yo te hubiera elegido a ti. Y tú, porque yo no sé por qué habéis elegido a Leire, no sé por qué supuestamente lo han ha sido para atrás. Porque no se ha ofrecido a nadie. Y se ha ofrecido a ella. No, y Eneko ha tirado a... Bueno, venga, 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 venga. Y... ¿Cómo es la puta? ¿Y no va a parar de llover o qué? Entre Mejuto y yo hemos puesto estas esterillas para tapar un poco las goteras. Entonces así, en la zona de aquí abajo, vamos a dormir los once. Solo en este cachito. Para intentar por lo menos que haya... Que no llueva para mantener un poco el calor. Que no caiga el agua. Si nadie le da un golpe fuerte, esto aguantará. Pero si viene un vendaval muy fuerte, nos va... Nos va a follar. Nos va a follar vivos. El frío no nos va a quitar nadie, desde luego. Las goteras sí, pero va a hacer frío. Con la humedad que hay aquí, mojaos todos. Nos espera una noche... Muy dura. Muy, muy dura. Yo pondría esto, nos vamos entrando de dos en dos, ponemos ropa seca y nos quedamos ya dentro. Yo lo único es que se ha dado cuenta de que... ¿Hay baño? No. No hay. ¿Dónde? Por eso, no hay. No hay. Oye, no hay. No hay. No hay, no hay. No hay. No hay, no hay. La gasa la pala y da un chup. Un pala, haces una agujera... O Anar, te has dicho que iba a... Ahí va a la cagar, eh. O iba a cagar en el rico, Anar. O iba a cagar en el rico, hoy iba a cagar en un retrete impresionante. Porque aquí no hay nada. Aquí, al lago. Igual me baño luego, he hecho un submarino. De vuelo. El baño, el baño va a caer, está rico, el trono, está genial, hombre. Mejor que por el campo, aquí resguardados el viento, así cagamos los ricos de cada día. Bueno, los voy a ir al propio. ¿Alguna sí que tenía que venir? Igor ven, Gus, Igor ¿dónde estás?, bebe ya. Cuidado que me tiráis, cosquilla. En nuestros pies? A ver, no hay cosa. ¿Podéis beber agua donde estamos todos dentro? Yo también quiero, eh. Pasar, pasar, primero. Me voy a poner, y fuera. ¿Aquí? ¿Dónde están las esterillas? las esterillas. Aquí vamos a entrar todos a presión. Lo que no puede ser es que algunos tengan en el culo y en la cabeza y otros no tengan ni en el culo. Ahora, ahora, ahora. Y ahora, nos vamos a meter ahí todos a presión. Nos vamos a juntar así ahora. Y a vos va que sí, pero que nosotros no tenemos ni una. Ni arriba ni abajo. Es que aquí habéis entrado todos ahí muy bien, pero aquí falta cosa. Ahí tienen que entrar por lo menos tres más aires. Que no haya arrancado. Tira, tira. No, abre, no, abre. ¿En el infierno? Por favor, en serio, me estamos desfriando con los cojones. Lo digo en serio, deja de agradar. No vais a entrar en los cojones. Ya, tío. Yo solo voy a decir una cosa. Y creo que lo pensará más de una persona. Aquí algunos hemos trabajado más que otros. Espero que cada uno piense. No, va, en serio, eh. No. También os voy a decir yo otra. Sí, sí, decir ahora. Vamos a hablar de las cosas. Me preguntaba a ver quién iba con los vaqueros. Más de una persona te ha hecho los ojos sorditos, eh. Sí, más de una persona. Cuatro exactamente hemos ido, sí. Sí, pues ya sabéis, mañana a ver si no los oídos los limpiáis y empezáis a dar nada más, ¿vale? Porque yo no voy a estar yendo todos los días, eh. Yo por lo menos, es mi opinión. No, yo tampoco. Espero que esto también sea que hemos arriesgado nosotros a la próxima. Espero que sean otros. Claro. Yo creo que sí. A la próxima van a ser otros. Vosotros ya habéis cumplido. Si llamamos a otra persona que no le ha llegado hoy al juego y veían bueno, ya teníamos dos posibilidades de nominación. Yo es lo que pienso. Sí, pero la que se ha arriesgado ha sido yo, eh. La que se ha arriesgado ha sido yo, eh. Sí, 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 pero me refiero a el ciclo. Ya, ya. A ver. Aquí andamos en Villa, ¿cómo se llama la rancha? Villa Tururú. Villa. Villa Tururú. Tururú, 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 tururú. Pero igual sí que duerme ahí. Ay, perre, me va a arzoblar. No lo sé todavía, es que allí no... Turana está arriba. Hace unos minutitos tenía un pensamiento de, bueno, voy a dejar hueco a la gente y tal, pero se demuestra mucho así, mira cómo estoy yo, luego cuando te acerques ahí, mira cómo están los demás. Por los limpitos, un par de ellos. A ver, puedo entender que Neko venga de una prueba, pero es el que menos ha hecho lo que haya visto yo, coger un par de ramitas y ponerlas. Esto está un poco dividido. Igual mira, hoy durmo aquí, mañana durmo aquí. No, no, mañana lo mismo viene el rico perra. Aquí hay dos personas que hoy se han jugado, que hoy se acasa de mil y de ocho, pero si nos hemos conseguido el desorcio. A lo mejor el sitio, sí. O por lo menos comentando, y no nos hemos puntado nadie a hacerlo. ¿Qué? Escuchad por lo menos, tío. O sea, por lo menos no hablar, cuando alguien está hablando, tío, y más cuando estamos intentando hablar en grupo. Que no es en plan bronca, es simplemente que para la siguiente tengamos en cuenta, porque ahí es rico y aquí es pobre. Y aquí da un aire de la hostia. Hay muchas cosas. Anne y Yagoba tienen la ropa mojada. Yagoba por lo menos está ahí. Anne está aquí, sin pantalones, sin calcetines, mojándose. Aquí entra una persona más. Sí, pero es que no es ese el asunto. Sí, es el asunto, porque si estuviéramos en mejores condiciones de... Pero claro, pero ¿qué has venido? Claro, pero tienes de fente, escucha la gente. Podríamos estar más tranquilos para hablar, para hacer una mejor casa, para todo. Porque estábamos todos entrando en hipotermia, sin sentir las manos. ¿Qué quieres que hagamos? Escúchame, está muy bien lo que has dicho y yo opino que también que quien va a duelo, pues oye, hay que tenerlo más en cuenta. También te digo, en el sentido que a mí me respecta de los chicos, ¿vale? Yagoba ha dicho yo voy en un segundo. ¿Lo sabemos todos o no lo sabemos? Sí, es verdad que nadie ha dicho hasta dentro de un rato. Eso tendrás que hablarlo con quien tengas que hablarlo, porque eso era un solo chica. No, eso tendríamos que hablar de todos también. No, no, pero eso eran solo chicas. Ojo, ¿vale? ¿Qué más? Los chicos ahí no podíamos hablar. Somos un equipo. Sí, sí, no. Me parece. Te quiero decir que tú no podías decir yo voy. ¿Me entiendes? En ese caso sí. Vale, que yo lo hubiera dicho a Anne. Y eso te lo juro a mi madre que es lo más chido del mundo, ¿vale? Ya, ya. Vale. Pero el asunto es, el campamento sea mejor, las condiciones sean mejor o peores. Da igual. O sea, al final hemos venido a lo que hemos venido, las otras ediciones evidentemente tampoco son fáciles, ya lo sabes. Obvio, obvio. Ya lo sabes. La cosa es hablarlo, tío. Hablarlo antes de hacer nada. Hablarlo, conversar, llegar a unos acuerdos y ya está, tío. Y no hacer lo que hemos hecho, que cada uno ha cogido su sitio rápidamente y ya está. Sí, ya el resumen por burro. Igual hay gente que ha estado todo el rato sin parar, cortando, cortando y cortando y tiene que estar ahí, sin techo. Yo he dicho lo de chicos, vamos a hablar y nadie ha dicho nada. En plan, he dicho, bueno, lo he soltado por hablar, lo he soltado por hablar en plan, bueno, hoy hay gente que ha hecho más y menos. A ver si alguien decía algo, ¿sabes? Yo no lo he escuchado, sinceramente. Bueno, yo sé hasta ahora que lo he dicho. Pero hasta ahora, hasta ahora nadie me está diciendo ¿por qué decís que no he hecho nada de los árboles de Trasleta Lab? Por eso, pero tú has visto que he estado cortando, por ejemplo. Y si alguien no me ha visto, es porque habrá estado haciendo otra cosa. Yo ya he traído dos de esos troncos rodándolos y tal. Yo he dicho que yo no he hecho nada. Nadie me va a hablar de eso. Y ya está. Yo no pienso eso. Pero pregunta. Habla con quien te lo haya dicho. No, ahora mismo le ha dicho Yagoba, pero es que Yagoba estaba montando la puerta, no me podía ver lo que yo estaba haciendo ahí. ¿Por qué lo dices, Yagoba? Yo te lo digo porque has ido tres viajes y has traído tres voltajes y has tardado 40 minutos. ¿Y no me has visto lo que he estado rodando los troncos? Bueno, lo que te dije, yo lo que he visto. ¿Alguien me ha visto rodar esos troncos gordos? Para mí, has hecho pocos. Para mí, y luego en la prueba, te has hecho la sorda. Bueno, ella y el resto, yo creo. Es que eso es lo que digo yo. Nadie se aprendió. O sea, en ese sentido no es solo ella. Para mí, te has hecho la sorda. ¿Y por qué yo y las demás qué? Y luego eso y algunos detalles más de convivencia. Y ya está, pues a mí no me gusta el top. Este verde que nunca se rinde. No, este equipo, el verde, que lo he hecho hasta el final. Tú has dicho algo y dame tu ritmo. Y no nos rendiremos jamás. Eso, eso. ¡Cóndores! No, 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 no. Dale, pero dale una. Lo que tú has dicho. Este equipo, el verde, que lucha hasta el final. ¡Honor, honor, honor! ¡Hola, cóndor! Mira, 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 mira. ¡No, no, no, no! Vamos a un poco de velocidad. 10 golpes. ¡Uno! ¡Juanito! ¡Venga! ¡Vamos a salir! ¿Qué tenemos allá? ¡Vamos, Juanito! ¿Qué tenemos allá? ¿Pero qué tenemos allá apache? ¡Freno, freno, freno, freno! ¡Apache! ¡Parelo, parálo, parálo! ¡Ahí! ¿Pero qué haces? ¡Ahí! ¡Ahí, Juanito! ¡Ahí está! ¡Me cago en Soria! ¡Me rindo! ¡El viento patagónico cómo se deja querer! ¡Tú sí que te dejas querer! ¡Y luego hablamos del Himalaya! ¡Pero qué le has hecho a José Luis! ¡Cago en Dios! ¡Estamos mayores ya! ¡Pero cómo mayores! ¡Pero si la has traído como una mula de carga! Empezamos a darle... Y se paraba. Ahora baja con el país a conocer, el país. Al verdadero Corta. ¡Sí! Y al verdadero Juanito. Pero aquí, en la Patagonia, no en el plató. Aquí, aquí donde yo quería decir que vinieras aquí a sufrir.